Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Diputada secretaria, sirva sedar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Buenos días. La reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, de fecha 28 de septiembre del 2016, a las 10 horas, orden del día. Punto número uno, pase de lista de asistencia. Número dos, instalación de la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Número tres, palabras de bienvenida al licenciado Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, director general de BIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.B., a cargo del presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Cuatro, comparecencia del licenciado Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, director general de BIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.B., para explicar, precisar o ampliar en su ramo el contenido del quinto informe de gobierno del Estado de Quintana Roo. Número cinco, intervención de los ciudadanos diputados con motivo de la comparecencia del licenciado Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, director general de BIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.B. Punto número seis, clausura de la reunión. ¿Es cuánto, diputado presidente? Diputada secretaria, sirve a sedar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Fernando Levín, Celaya Espinosa. Diputado José Esquivel Vargas. Presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Presente. Diputado Gabriela Ángulo Sauri. Presente. Presidente diputado, le informo que en esta reunión hay cuatro diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Habiendo quórum, declaro instalada la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, siendo las diez horas con veinte minutos del día veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis. Le pido, secretaria, que tome nota de la asistencia del diputado Fernando Levín, Celaya Espinosa. Compañeros diputados, antes de dar continuidad con el orden del día y para complementar lo establecido en la base tercera del acuerdo aprobado por el Pleno en fecha de 20 de septiembre del presente año, relativo a las comparecencias de diversos servidores de que sean públicas, me permito poner a consideración de los integrantes de esta comisión para que la sesión sea reproducida en vivo en la plataforma web del Congreso y para ello, diputada secretaria, sirva a someterlo a votación. Se somete a votación la propuesta presentada. Diputado José Esquivel Vargas. Aprobado. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Aprobado. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Aprobado. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Aprobado. ¿Fernando, Celaya, Celaya? Diputado Fernando Levín, Celaya Espinosa. Aprobado. Diputado Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por mayoría con cinco votos a favor. En tal virtud se declara aprobada la propuesta presentada y se instruye a la Dirección de Control del Proceso Legislativo para que se coordine con las direcciones competentes para dar cumplimiento al aprobado. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día son las palabras de bienvenida al licenciado Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, director general de BIP Servicios Aéreos Ejecutivos SADCB, a cargo del presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Pues muy bien, buenos días a toda la gente, todos los integrantes de la prensa, a los ciudadanos que se encuentran presentes en la sala de comisiones, a las diputadas y diputados que están también acompañando la sesión de esta Comisión de Hacienda. Le damos también la bienvenida al licenciado Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, quien es director general de BIP Servicios Aéreos Ejecutivos SADCB, quien ha sido llamado para comparecer ante esta honorable comisión, como parte de lo que fue el quinto informe, de la glosa del quinto informe presentado por el gobierno saliente. También nos permitimos dar la bienvenida a la gente que nos está siguiendo por redes sociales y que es precisamente la glosa del informe, pero también la información que ha sido dada a conocer por medios de comunicación, lo que ha motivado llevarse a cabo esta comparecencia. Pues sean todos bienvenidos. Y diputada secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la comparecencia del licenciado Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, director general de BIP Servicios Aéreos Ejecutivos SADCB, para explicar, precisar o ampliar en su ramo el contenido del quinto informe de gobierno del estado de Quintana Roo. Se le concede el uso de la voz al licenciado Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, director general de BIP Servicios Aéreos Ejecutivos SADCB, para explicar, precisar o ampliar en su ramo el contenido del quinto informe de gobierno del estado de Quintana Roo. Licenciado, tiene usted el uso de la voz. Buenos días. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, buenos días a todas las diputadas y diputados de este congreso. Bueno, pues antes que nada, ponerme a sus órdenes y con toda la disposición de atender a sus preguntas. Muchas gracias. Primero que nada, me quisiera permitir leerles parte de la presentación que tengo en estos cuadernillos referentes a la empresa BIP Servicios Aéreos, para que ustedes tengan un panorama general de qué es la empresa y cómo funciona. Tenemos los antecedentes históricos. BIP Servicios Aéreos Ejecutivos SADCB, fue constituida como una empresa privada el 26 de mayo de 1994, mediante escritura pública número 37357, protocolizada ante notario público número 25 del Distrito Federal, con objeto de prestar un servicio público de transporte aéreo no regular de pasajeros. El 23 de noviembre de 1995, se celebra contrato de compra por 48 acciones con el Gobierno del Estado de Quintana Roo y dos acciones con la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 10 de febrero de 1996, se autoriza la venta de 48 acciones al Gobierno del Estado de Quintana Roo y las dos acciones de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, formalizándose dicha adquisición mediante la transmisión de las acciones, lo que permitió perfeccionar el contrato de compra-venta celebrado el 23 de noviembre de 1995. La visión de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos es ser el mejor y más importante para nuestro cliente, ser una empresa eficiente por medio de la mejora continua, capacitación constante e incentivos para lograr un desarrollo profesional y bienestar personal, generadora de empleos y así mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses. Anteriormente, perdón, me salté la misión de la empresa. La misión de VIP Servicios Aéreos es satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de un servicio excelente, otorgado con amabilidad y eficiencia, preservando la integridad y la calidad de nuestros servicios. Ser reconocidos como una empresa confiable y segura con servicios de calidad y competitivos y que estos satisfagan las necesidades de los clientes. Tenemos el esquema del organigrama general de la empresa, del cual podemos resumir que el organigrama está encabezado por el despacho de la dirección general. Del despacho de la dirección general dependen cinco direcciones y dos coordinaciones. Dirección de pilotos, dirección de comercialización, dirección de enlace institucional, dirección de planeación y presupuesto, la dirección jurídica, dirección de aeródromo de solidaridad, coordinación general de operaciones y coordinación general de contabilidad. La plantilla de personal al 24 de septiembre de 2016 se cuenta con 42 trabajadores de confianza y siete empleados por honorarios asimilados a salario, de los cuales 38 son hombres y 11 son mujeres. VIP Servicios Aéreos Ejecutivos administra los aeródromos que son propiedad de gobierno del Estado. Estos aeródromos los tenemos en comodato, otorgados por el gobierno del Estado hacia la empresa para que sean administrados y que se coordinen las operaciones de estos mismos. Los aeródromos que tenemos a nuestro cargo es el aeródromo de Conjulich, el aeródromo de Ixcalac, el aeródromo de Majahual, el aeródromo de Pulticup, el aeródromo de Felipe Carrillo Puerto, aeródromo de Playa del Carmen y el aeródromo de Isla Mujeres. Aquí con la finalidad, en la siguiente página, en donde nos menciona las operaciones en los aeródromos, aquí con la finalidad de incrementar la información proporcionada en el quinto informe de gobierno, preparamos un comparativo de los años 2014, 2015 y 2016 en cuanto a nuestras operaciones de llegadas y de salidas atendidas en cada uno de los aeródromos, así como el número de pasajeros que llegan y que salen de estos mismos aeródromos. Para resumir y no leer tanto número, resumí el total de operaciones de aeródromos en el periodo 2014 a 2016. En cuanto a llegadas, tenemos un total, entre llegadas y salidas, un total de 14 mil 725 llegadas o salidas de aeronaves. Y en cuanto a la cantidad de pasajeros atendidos en los aeródromos entre el periodo 2014 y 2016, tenemos un total de llegadas, entre llegadas y salidas, un total de 21 mil 337. 237 pasajeros atendidos. Eso lo vemos en la última tabla del área del segmento operaciones de aeródromos. En la siguiente página del cuadernillo, podemos ver las aeronaves con las que cuenta la empresa BIP Servicios Aéreos. A detalle, tenemos la aeronave Cirrus R22, matrícula Extra Alfa Unión Tango Romeo. Esta aeronave tiene una capacidad para tres pasajeros y un tripulante. es de año de fabricación 2006. La Cirrus, aeronave Cirrus R22, matrícula Extra Alfa Unión Tango Romeo. Esa es año de fabricación 2006 y tiene una capacidad para atender a tres pasajeros con un tripulante. La siguiente aeronave que podemos observar es la aeronave Piper Navajo PA-31, con matrícula Extra Alfa Tango Hotel Extra. Esta aeronave es año de fabricación 1982 y tiene una capacidad para seis pasajeros y dos tripulantes. La siguiente aeronave que tenemos es la aeronave King Air matrícula Extra Alfa Romeo W Oscar. Esta aeronave es de año de fabricación 1973, igual tiene una capacidad para seis pasajeros y dos tripulantes. La siguiente aeronave con la que contamos es la aeronave Seneca Matrícula Extra Coca Hotel Eco Whisky. Esta aeronave es propiedad del gobierno del gobierno del estado. la tenemos nosotros en comodato y lo que hacemos es operarla cubriendo los gastos administrativos y los gastos de operación y mantenimiento de la misma aeronave. En el siguiente cuadro podremos ver un análisis del total de operaciones año por año de cada una de las aeronaves en el periodo 2011 a 2016. En el 2011 tuvimos un total de 684 operaciones. Estas operaciones se consideran el viaje de ida y el viaje de retorno. Ese es el número de operaciones que hemos tenido en el 2011 684 operaciones, en el 2012 418 operaciones, en el 2013 461 operaciones, en el 2014 217 operaciones, en el 2015 804 operaciones y en el periodo que abarca 2016 es de 318 operaciones dando un total de 2.902 operaciones. y en un promedio de 484 al año. Presento una lámina de las variaciones en el tipo de cambio del dólar porque, bueno, este es un factor, un elemento financiero que vamos a tratar y es el motivo de algunas explicaciones en cuanto a las finanzas de la propia empresa. La primera tabla que exponemos es la de los presupuestos, nuestros POAs anuales autorizados. En el año de 2014 tenemos presupuestado ingresos por 204 millones 573 mil 211 pesos y un presupuesto de ingresos de 204 millones 367 mil 211 pesos. En el año 2015 tenemos presupuestado un ingreso de 204 mil 573 211 pesos y un presupuesto de ingresos de 204 mil 367 mil 400 pesos. Y para el año 2016 tenemos un presupuesto de ingresos de 250 millones 173 mil 211 pesos y un presupuesto de ingresos de 246 millones 900 mil 500 pesos. Todos estos presupuestos o POAs han sido elaborados y entregados a la Secretaría de Finanzas dentro del ejercicio que corresponden para su ejercicio. Y a su vez han sido autorizados por el Consejo de Administración de la Empresa, el cual es el órgano que nos gobierna y el órgano que nos dicta las actividades o acciones a seguir de acuerdo a las necesidades que considere convenientes el Consejo de Administración y el propio gobierno del Estado. En la última lámina presentamos las variaciones de ingresos contra egresos que se han presentado en la empresa durante los años 2014, 2015 y 2016. En cuanto a los ingresos de 2014, ya lo que realmente fue ejercido fue un total de 203 millones 546 mil 293.74 pesos contra egresos de 202 millones 781 mil 645.08 pesos, teniendo la empresa una diferencia a favor por 764 mil 648 puntos 66 pesos. Para el año 2015 tenemos ejercido un ingreso de 208 mil 233 8 pesos con 7 centavos y egresos ejercidos por 224 millones 204 mil 808 888 punto 22 con una diferencia de 15 millones 971 mil 880 punto 15 en negativo para el año 2016 nuestros ingresos a la fecha son 168 millones 520 mil 399 punto 08 centavos y egresos por 147 millones 507 mil 707 pesos con 52 centavos teniendo una diferencia de 21 millones 12 mil 691 pesos con 56 centavos en positivo por mi parte quisiera manifestar no se mencionó en el librillo pero este un dato pues que es importante tener en cuenta la empresa pues es una empresa de participación estatal mayoritaria y como lo mencioné estamos regidos o gobernados por nuestro órgano que es el consejo de administración el consejo de administración de la empresa está conformado por un presidente que es el titular del poder ejecutivo un secretario que está representado por el secretario de gobierno un tesorero representado por el secretario de finanzas tenemos también como miembro del consejo de administración al secretario de gestión pública y a dos vocales uno por parte de la secretaria de infraestructura y transporte y otro por parte de la propia secretaria de hacienda que es el procurador fiscal también es importante resaltar que la empresa como tal pues está debidamente constituida y está sujeta al cumplimiento de reglamentaciones tanto internacionales como nacionales por el tema de los servicios de transporte aéreo que se prestan quiero hacer nada más un detalle de las concesiones federales con las que cuenta la empresa y que son las que nos dan la pauta para operar y para prestar los servicios cumpliendo precisamente con toda esa normatividad internacional y nacional visa esa cuenta con concesiones federales para la operación de aeronaves y administración de aeródromos tenemos un permiso de taxi aéreo nacional cuyo número es el tan tn 505 desde el 20 de septiembre de 1995 otorgado por la secretaria de comunicaciones y transportes a través de la dirección general de aeronáutica civil cuya base de operaciones está estipulada en Chetumal Quintana Roo tenemos también una concesión de taxi aéreo internacional cuyo número es el 102 guión 419 guión 3352 desde el 10 de enero de 1996 para cumplir con la normatividad internacional y derivada de un convenio firmado en Chicago por los países miembros de la 1 en 1944 nos vemos obligados como servidor de prestador de servicios de transportación aérea a cumplir con un certificado de explotador de servicios aéreos conocido como AOC por sus siglas y cuyo ese certificado ya lo posee la empresa desde octubre de 2007 y el número de este certificado de explotador de servicios aéreos es el AOC guión Víctor Indiacoca diagonal 2007 en cuanto a aeródromos tenemos los aeródromos de Xcalac permiso ST 291 el aeródromo de Pulticup permiso número ST 358 el aeródromo de Mahahual permiso ST 993 el aeródromo de Conculich permiso PG 206 el aeródromo de Felipe Carrillo Puerto permiso SP 955 el aeródromo de Playa del Carmen permiso PG 365 y bueno en base a todos estos permisos y concesiones es como nosotros tenemos la responsabilidad de dar cumplimiento a toda la legislación y normas y reglamentos en materia de servicios aeroportuarios y en materia de servicios de transportación aérea y pues son son obligaciones que tenemos que cumplir para poder garantizar nuestros servicios y brindarlos con la con la seguridad y con la eficiencia que se necesita bien por mi parte este es todo por el momento gracias licenciado Acosta y bueno para dar continuidad con el siguiente punto del orden del día y en virtud del conocimiento previo del quinto informe de gobierno por parte de los diputados y diputadas integrantes de esta legislatura me permito conceder el uso de la voz para aquellas diputadas o diputados que quieran realizar cuestionamientos al director general de la empresa VIP servicios aéreos ejecutivos por lo cual me va a permitir empezar a tomar la lista a través de nuestra secretaria la secretaria y comenzar con las preguntas en primer lugar diputado Eduardo Martínez diputado Javier Padilla Balam diputado Fernando Zelaya diputada Mayuli Martínez pido también que me apunten diputado Emiliano Ramos y si no hay ahorita más en la primera ronda diputada Laura Beristay comenzamos con el diputado Eduardo Martínez tiene usted el uso de la voz bien gracias señor director muy bienvenido sea esta legislatura yo iniciaría con dos temas primero si en términos generales nos podría decir cómo funciona en sí esta empresa es decir si va un particular y pide rentado un aeronave es el ADAM los trabajadores los funcionarios del sector público vuelan sin tener costo alguno o tiene que pagar su dependencia respectiva lo que cueste el vuelo si se quisiera de una nave que no está entre esto que entiendo son de su propiedad de la empresa ustedes rentan la nave y hacen y dan el servicio y también si me puede decir cuánto se le facturó al gobierno al estado cuánto se le ha facturado qué servicios se le han dado al poder legislativo de este estado cuántos servicios o costos o si se ha dado servicios a los partidos políticos cuáles serían por momentos se les hagan las preguntas el uso de la voz licenciado costa gracias bueno en referencia a la pregunta del diputado respecto a cómo funciona la la empresa bueno la empresa como tal está constituida para prestar un servicio de transportación aérea al ser parte del gobierno del estado si el procedimiento que se usa o que se usaba en su momento era que las dependencias del gobierno del estado hicieran la solicitud del servicio de transportación aérea ellos en su momento decidían qué ruta iban a tomar qué pasajeros iban a abordar y ya posteriormente a la finalización del servicio nosotros generamos una factura la cual ingresaba a cobro a las dependencias genera el pago y el ingreso correspondiente pues se había reflejado en los depósitos de la empresa en el caso de existir algún requerimiento especial alguna situación con la que no pudiéramos contar con una aeronave porque no había la disponibilidad procedíamos entonces también a hacer uso de los proveedores externos de aquí del estado y de otros estados para cubrir la demanda que nos solicitaba pues el cliente ya fuera gobierno del estado o inclusive en muy muy pocas ocasiones particulares que si se le prestaba el servicio a particulares porque bueno la finalidad de la empresa es proporcionar un servicio independientemente si sea gobierno del estado o sea un particular es una empresa entonces si había requerimientos por parte de de la iniciativa privada o de particulares adicional a a a a a los requerimientos de del propio gobierno del estado cuánto le facturaron a gobierno del estado cuánto al poder legislativo bueno qué dependencias poder legislativo y si facturaron a partidos políticos ok debemos tener si me permiten algún el registro quisiera pedir el apoyo de el director de programación y planeación de finanzas para que me apoyara en ese tema específico porque bueno tenemos tenemos información bueno antes que nada bueno quisiera nombrar los principales clientes no este bueno gobierno del estado y cada una de sus dependencias la la secretaría particular como como principal por por depender directamente del ejecutivo del estado en otras dependencias que hacían uso de las de los servicios es la la secretaría de seguridad pública en la secretaría de salud protección civil era un un usuario que 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 era regular todos los años por la cuestión de la detección de incendios forestales este y tenemos bueno yo creo que esos serían los principales a nivel a nivel gobierno estatal si tenemos alguna alguna cifra de facturación con su permiso por el momento ahorita lo estamos consultando y se le va a proporcionar antes de terminar la reunión los datos de cada uno del 2015 y los tenemos divididos de acuerdo con cada dependencia o solo es a través de oficialía mayor como gusten porque facturamos a la procuridad facturamos también a incendios forestales se facturía la secretaría de hacienda cada una de dependencias que solicitaba nuestros servicios se le proporcionaba si usted quiera detalle con mucho gusto se le proporciona si no más que detalle del gobierno del estado como lo ha dicho es el principal cliente lo que queremos saber es si el poder si tienes facturas si la has facturado al poder legislativo es decir a este congreso si le has facturado algún partido político si es correcto y de los particulares cuáles particulares en todo caso se les ha facturado entendiendo que como lo ha dicho el director tu mayor clientela es el propio gobierno entonces los menos es lo que te estoy planteando me parece que es una información que no debe ser muy complicada de encontrarla no, no desde luego la información se le va a proporcionar si la tenemos el mayor que se le factura es a través del gobierno del estado a la oficialía mayor y a la particular y de allá son los otros que por sus características nos piden el servicio y de allá obviamente le servimos a las empresas privadas facturamos a través del aeródromo de Playa del Carmen como aerosap y todo pero si tenemos clientes en particular si la información la poseemos no la tenemos a detalle ahorita pero la vamos a proporcionar antes de terminar la sesión gracias diputado tiene la palabra el diputado Javier Padilla gracias diputado presidente de la comisión de hacienda presupuesto y cuenta nuevamente darle la bienvenida al licenciado Carlos Alberto Acosta y cuestionarle lo siguiente de hecho en el mismo informe que él ahorita acaba de una ampliación de lo que fue el informe pues se hablan con cifras desde el 2014 2015 pero yo quisiera saber de acuerdo a estas cifras que se nos presentan no son datos tan concretos por ejemplo me gustaría tener cifras finales o de cierre por tal motivo le pregunto a usted cuánto fue el total de los ingresos que la empresa obtuvo desde el inicio de la anterior administración estatal del 2011 a la fecha gracias es cuanto gracias diputado si tenemos el dato igual ahorita lo lo generamos para proporcionarse con todo gusto diputada mayuli martínez tiene usted el uso de la voz gracias muy buenas buenos días bienvenido licenciado acosta a esta comparecencia evidentemente como acaba de comentar el diputado padilla este este es un informe muy pero muy general que se está presentando que se está presentando ante esta comparecencia en donde digo es importante tener esta información de manera generalizada claro sobre todo con números generales como lo plantean las operaciones en aeródromos en las que se ve en la cantidad de llegadas salidas números en pasajeros creo que la información y de lo que más preocupa por la situación en particular de esta empresa que es sabido a manera pública situaciones en las que se ha visto que hay una un adecuado o surge la duda del adecuado uso también de esta empresa y en este sentido pues me sumo a las peticiones que ya fueron realizadas porque sí creo necesario que pudiéramos saber en muy particular dentro de los ingresos que se tienen y los gastos que se están derogando por ejemplo del total de los ingresos que tiene la empresa cuántos facturó a nombre de terceros por conceptos de traslados a empresas privadas o particulares finalmente creo que esta comparecencia lo que lo que queremos en materia conocer es cuánto es lo que se ha facturado al gobierno a las dependencias ya nos dijeron qué dependencias no tenemos las cifras y por ejemplo preguntar ahí en el tema de las dependencias cómo está el manejo de qué dependencia puede solicitarlo es exclusivamente al titular porque usted comentaba ahorita que la dependencia y un número de personas entonces en este caso es que era exclusivo para los titulares o habían otros de otro rango creo que parte de los números es importante también la relación de aquellos usted maneja un número de pasajeros al final maneja que han habido en el 2016 bueno un total de 21 mil pasajeros en lo que refiere a 2014 2015 y 2016 entonces saben en concreto esa el tema de los montos de las facturas tanto al gobierno que es su principal cliente pero también hacia las empresas privadas o particulares y preguntar son los únicos cuatro me parece son cuatro aeronaves ¿verdad? Sí, son cuatro aeronaves son cuatro aeronaves de la cual una dijo que está incomodado entonces se ve nada más un poco mayor a la profundidad esa es propiedad de la empresa y la empresa la tiene incomodato porque no dio mayor explicación eso sería por primera cuenta a ver si pudiera ampliar un poco el tema del incomodato sobre la aeronave Seneca Correcto el tema de la primera de la primera pregunta de usted diputada es en cuanto a la relación entre ingresos y gastos cuánto se le facturó al sector privado cuánto se le facturó al gobierno del estado está un poco en relación con la información que quedamos ahorita en presentar respecto a los ingresos ¿no? y quién hace uso de qué dependencias y quiénes son nuestros clientes pues ya teniendo ahorita la información que están se tiene pero pues ahí tienen que procesarla con todo gusto le daríamos la información en cuanto al monto para ampliar un poquito esa pregunta en el aeródromo de Playa del Carmen este los servicios que prestamos pues son servicios de aterrizaje este despegue y pernocta de aeronaves que en todo caso pueden ser privadas pueden ser gubernamentales o pueden ser taxis aéreos ahí la información la pudiéramos generar en cuanto a Playa del Carmen específicamente que es el aeródromo que más movimiento tiene y más operaciones presenta pero eso ahorita en unos minutos que la terminen de procesar pues ya la proporcionaremos con mayor detalle con todo gusto me refiero al comentario de usted en cuanto al número de pasajeros atendidos en las operaciones de los aeródromos ahí no podríamos tener nombres porque son pasajeros de una como si fuera una terminal de autobuses o como si fuera ellos llegan a bordo de las aeronaves y bajan no tenemos control de nombres no hay bitácora por ejemplo de quienes suben y quienes bajan en una aeronave no 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 de las aeronaves sí pero de las operaciones del aeródromo o sea el aeródromo de la aeronave ok sí es que el número que me hizo usted referencia de 21 mil pasajeros como sea muy general es operaciones pero en aeródromos ok en aeródromos entonces ese dato pues si no lo tenemos porque son son pasajeros que llegan son de paso me explico en cuanto en cuanto a la aeronave cnk que tenemos en como dato la aeronave es propiedad del gobierno del estado de hecho está en el inventario de oficialidad mayor sí el gobierno del estado hace ya aproximadamente 12 o 13 años en la se la dio en como dato a la empresa porque bueno el gobierno del estado no contaba y no cuenta al día de hoy con un área que se encargue de la administración de los de los activos en cuanto a aeronaves entonces la empresa ya en funciones pues cubría todas esas necesidades de atención de las aeronaves de mantenimientos permisos todos los y todos los trámites legales correspondientes entonces gobierno del estado decide dársela en como dato a BIP servicios aéreos para que él la opere en lugar de que la operara gobierno directamente por no tener con con el con el recurso humano y la infraestructura técnica se la da a BIP servicios aéreos para que la operara entonces ese es el sentido del como dato nosotros lo recibimos en como dato de parte de gobierno del estado ok voy a preguntar esto porque bueno ahorita pasaría igual a saber actualmente en qué estado físico se encuentran los aviones que tanto este que se encuentra en como dato que es propiedad del gobierno del estado la tiene como dato la empresa y los otros tres que planteó que las otras las primeras tres que la King en fin la Cirrus y la Navajo cuál es la situación en el estado físico en el que se encuentran estas aeronaves si están funcionando o no conocer cuál es el avión en el que se traslaba el anterior gobernador si está en esta en esta en esa lista conocer es por eso que al principio decía que está muy generalizada la información que usted presentó y creo que eso es lo que son temas muy muy detallados como decía el diputado Padilla que en específico pudiéramos tener en el caso el estado que guarda y cuántos hay en operación de los aviones cuál es el avión en el que se trasladaba el gobernador y también hay por ahí se conoce se sabe no lo veo aquí en el inventario que hay un helicóptero también en la empresa me parece que hay un número de matrículas y no mal recuerdo por la información que digo no es oficial pero por eso aprovecharon la comparecencia que es la XAHR me parece que es su matrícula digo finalmente es el tema del helicóptero cuál es si se encuentra en el inventario o no o cuál fue la situación de este de este bien también serían esas tres preguntas para concluir esta primera ronda ok bien con gusto diputada le proporciono la información que me solicita de las cuatro aeronaves que tenemos ya se habló de que son tres propiedad de la empresa y una es propiedad de gobierno del estado actualmente me voy a ir por por aeronave el Piper Navajo PA 31 350 con matrícula extra alfa tango hotel extra al día de hoy se encuentra operativo si hay condiciones que atender pero bueno esas ya pueden ser programadas pero en condiciones generales al día de hoy la aeronave se encuentra operativa técnicamente y este también perdón nada más para hacer la Navajo Navajo correcto la Navajo está en operativa al 100% en cuestiones técnicas o mecánicas como lo quieran manejar este hay situaciones que bueno que hay que darle atención pero digo son cuestiones ya que se pueden programar o que se pueden este hacer independientemente del tiempo en que se requiera hacerlo por ejemplo pintura general que digo realmente las condiciones de la pintura están en buenas condiciones nada más que por protección a los aeronaves determinado tiempo es el tiempo de vida de la pintura como están expuestas a la intemperie o a condiciones climatológicas muy variantes es recomendable por parte del fabricante hacer un cambio de pintura para que se preserven las aeronaves en condiciones óptimas el sistema de aire acondicionado hay que reemplazar un kit de sistema de aire acondicionado y son las condiciones el costo del kit varía o está alrededor de los 6.900 dólares americanos esa es la situación actual del navajo está en condiciones operativas técnicamente y en cuestiones de permisos de operación también está al 100% el aeronave me continuó con la aeronave cirrus sr-22 daño de fabricación 2006 y serie 2091 la situación actual de la aeronave es operativa igual por sugerencia del fabricante se requiere pintura general el costo estimado de esta pintura son 20.000 dólares estos trabajos se realizan aquí en el territorio nacional porque bueno hay los talleres autorizados para dar y prestar esos servicios de mantenimiento la aeronave cirrus operativamente en cuestiones técnicas se encuentra al 100% y en este punto de la aeronave cirrus como ya les comentaba nosotros estamos certificados por la autoridad aeronáutica por medio de un de un certificado de explotador de transporte aéreo ahorita estamos en un proceso de inclusión de esta aeronave cirrus a esa certificación entonces estamos cumpliendo con un procedimiento que dicta la autoridad aeronáutica para ingresarlo al AOC a ese certificado y poder iniciar operaciones con esta aeronave se estuvo operando de manera con autorizaciones provisionales en tanto se cumplía el proceso de inclusión a la AOC pero ahora está digamos que está interrumpido el permiso de operaciones a nivel aeronáutica civil porque estamos en ese proceso de conclusión de ese certificado de operación de explotación de explotador de servicios aéreos en cuanto a las condiciones técnicas operativas pero está en proceso de inclusión al certificado AOC la la siguiente aeronave es el King Air C90 y con matrícula extra alfa Romeo W Oscar año de fabricación 1973 y serie Lima Julieta 584 la situación de la aeronave está operativa en cuestiones técnicas y de mantenimiento en algunas sugerencias igual del fabricante es una reparación del sistema de audio del lado de copiloto es el intercomunicador entre tripulante entre los tripulantes entonces hay una pequeña interferencia con el sistema de comunicación dentro de la cabina pero ya está agendado para su reparación el sistema de aire acondicionado igual requiere reemplazarse con un kit por ya desgaste del mismo el kit del aire acondicionado está cotizado en aproximadamente 7 mil 500 dólares americanos esta aeronave tiene igual ya programada por calendario del fabricante también una inspección en términos técnicos y mecánicos es inspección de sección caliente del motor izquierdo con costo aproximado de 70 mil dólares esta aeronave es una combinación de motor y de turbina entonces esta aeronave requiere un tratamiento diferente en cuestiones técnicas de mantenimiento a las otras aeronaves que poseemos es un poco más sofisticado el sistema de propulsión de esta aeronave ya incluye una turbina si los otros son motores a pistón y esta ya es una combinación entre hélice y turbina esta aeronave está operativa técnicamente pero igual está en el proceso de incorporación al certificado de explotador de servicios aéreos por parte de la dirección general de aeronáutica civil es cuestión de un proceso que tenemos que concluir con la dirección de aeronáutica y la última a ver creo que ya fue la última el Seneca bueno el Seneca que es el avión que tenemos en como dato esta aeronave ahorita se encuentra próxima a a vencer el tiempo de uso de los motores si esta aeronave ya es necesario el cambio de ambos motores para que pueda seguir operando estimado el costo de 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 los dos motores es ahorita se me fue un poco el el número pero son aproximadamente Héctor tienes tienes en mente el el presupuesto de cambio de motores del Seneca son 200 mil dólares 200 mil dólares son 100 mil dólares aproximadamente por cada motor digo y eso incluye lo que es el desmontaje el los los la importación del motor y todos los este implementos o o o elementos adicionales al motor como son escapes como son sellos en fin o sea es un cambio es un trabajo este a profundidad sobre la aeronave precisamente por la importancia de un cambio de motor para 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 los aviones esa es la situación del Seneca entonces en términos generales todas todos los aviones están operando están operando nada más ahí el tema de la faltaría más de mi pregunta sobre el tema del helicóptero y en qué avión se trasladaba ok en el anterior gobernador bien el helicóptero es bueno es propiedad del gobierno del estado igual está en en el inventario de oficialía mayor este helicóptero es un helicóptero bel 407 su matrícula es la extra coca fox indiapapa ese helicóptero bel 407 es de fabrica es de fabricación 1996 ese helicóptero ahorita está en mantenimiento y bueno nos vamos a abocar a darle seguimiento a ese mantenimiento para ya que se reincorpore a los activos del gobierno del estado este entonces o sea está en mantenimiento ha estado en uso en los últimos o sea a partir de qué momento ya no está en uso bueno ese helicóptero se se fue a mantenimiento hace siete años aproximadamente es que lo que la información digo no hay muchas especificaciones pero realmente lo que queremos ver es se fue a mantenimiento hace siete años en por un servicio de dos mil quinientas horas que era algo algo común y que no era tan complicado se complicó precisamente porque al llegar el helicóptero al taller en México detectaron que había corrosión obviamente por el por el por el uso en condiciones en zona costera en el salitre había corrosión en el mástil principal del rotor realmente por haber estado arrumbado no 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 porque estaba estaba en uso o sea el helicóptero estaba en uso se fue a mantenimiento a un servicio programado de dos mil quinientas horas y se quedó y se quedó ahí porque hubo hubo esa hubo esa corrosión en ese componente y se hicieron las gestiones para que se atacara y se atendiera el problema pero realmente no hubo no hubo el recurso este de parte de 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 la secretaria de finanzas para poder echarlo al aire en cuanto a su pregunta diputada de la movilización del del gobernador en ese momento en ese entonces este él bueno pero nada más para concluir eh tenían ustedes proyectado algún presupuesto para la reparación o sea una estimación sobre ese helicóptero el que hace siete años este les uso saben la situación o sea ya no estará sirviendo sí el helicóptero es cien por ciento recuperable sí pero costaría costaría alrededor de veintisiete millones de pesos que es preciso hacer la la comparación ahorita ese mismo helicóptero este cuesta tres millones de dólares entonces este habría que ahora sí que valorar el hecho de el hecho de de tenerlo operativo porque es un activo a final de cuentas de gobierno del estado que puede este minimizar los costos de operación al rentar otras aeronaves sí en eso eso es un tema pues importante que tendríamos que darle seguimiento para que se pudiera rehabilitar sí y tener digo si en las pláticas con el taller ellos estiman que si le damos atención este a partir de de mañana ellos a lo mejor en diciembre enero ya pudieran pudieran estar entregándonos el equipo ya en condiciones operativas al 100% bien el gobierno del estado en la administración anterior por por considerar la movilización del ejecutivo en en consenso del consejo de administración se determinó la renta de de un de dos equipos para para trasladar al al ejecutivo tener a disposición dos equipos este con una empresa la cual pues fue evaluada y considerada de acuerdo a las prestaciones que Taxi Aéreo Villarrico es eso es Taxi Aéreo Villarrica es Taxi Aéreo Villarrica este entonces ya bueno decidieron contratar esta empresa en a través de de nosotros de servicios aéreos para que sirviéramos como un intermediario en la en la subcontratos finalmente o sea cuando el servicio lo puede dar la empresa del propio gobierno prefirió el subcontratar subcontratar correcto entonces este contrato está hecho con la empresa Villarrica en dos aeronaves tipo Cessna Cessna XL son jets ¿verdad? son jets y esto debido a que el mandatario no confiaba en los propios aviones propiedad del gobierno del estado no realmente son aeronaves que tienen condiciones de operación totalmente diferentes a las que poseemos digo el rango de vuelo de nuestras aeronaves es más corto los tiempos son más son más largos la seguridad igual tiene mucha influencia sobre esto en cuanto a que son tripulados obviamente por capitanes ya con certificaciones y con conocimientos propios de la operación de un jet y es una operación totalmente diferente a la de nuestros aeronaves que son de motor y no cumplen con esas características son características especiales de la aeronave y pues la cual ofrece otro tipo de beneficios me explico en cuanto a tiempo en cuanto a disponibilidad de las mismas aeronaves por eso es que el gobierno del estado pues contrató a través de nosotros a esa empresa para la atención del gobernador era la pregunta y nada más para poner mi intervención sería si ya que todavía a través de la propia empresa de Bips tenían los contratos pues si pudiéramos conocer cuáles son los montos sobre estos dos jets porque son aviones mucho más correcto por lo que explica muy caros en su servicio y pues si pudiéramos tener la información detallada acerca de este contrato y cuánto fueron los montos de esta fue renta este o la situación pues jurídica del contrato no sé si fue renta como datos no sé y este y los montos respecto a ello de esa prestación correcto este bueno el contrato se establece la renta de una aeronave Cessna Citation XLS matrícula extra alfa unión hotel Quebec por 100 horas fijas mensuales y una aeronave Citation XLS plus matrícula extra alfa unión Romeo Quebec por 50 horas mensuales el costo de la hora de vuelo de las aeronaves es de 4 mil 500 dólares la hora de vuelo 4 mil 500 dólares la hora de vuelo correcto permítame en una aeronave 100 horas fijas mensuales ya se tenía contratado y en el segundo 50 horas mensuales correcto y en ese también era el mismo monto perdón también para cualquiera de los era el mismo el costo de hora de vuelo correcto 4 mil 500 dólares por hora de vuelo correcto ok muy bien vamos a alcanzan los ceros para sacar la cuenta quisiera bueno quisiera mencionar también que ya posteriormente serían perdón nada más pues así ajo de Vancouvero y aquí con una calculadora de 4 mil 500 dólares la hora de vuelo si lo multiplicaríamos por las 150 horas del mes estamos hablando de 675 mil dólares por 20 pesos por mensual y pues si nos vamos a cómo estamos en el dólar estamos hablando de 13 millones 500 mil pesos al mes aproximadamente de 10 a 13 millones que es lo que se ya está y no vas a ver el tiempo de estos contratos cuando inició la administración y ya concluyeron 2010 2011 2011 2011 sí a ver ya tenemos ahí preparado el tema en cuanto lo tengan por favor lo pasen bueno sí estivo el uso de la palabra y apunte por favor al diputado vago pero después de los de los siguientes todavía le falta diputado hay más personas en lista bueno mire pues ya empiezan a salir los temas sigo yo en la orden del día quisiera que viera porque finalmente licenciado costa esta comparecencia tiene mucho que ver con la información que se ha venido ventilando entonces yo le pido de manera respetuosa pero clara que pueda usted respetar a esta comisión y podamos hablar de los temas que la gente quiere saber no tanto si hay que cambiar la bocina a un avión o no me extraña a mí que en el informe que usted presenta ponen como operaciones Playa del Carmen Cojonlich Majahual Escalá Pulticú Felipe Querrio Puerto pero no se habla de operaciones a Cancún ni a la Ciudad de México que en 2016 solamente hubo 318 operaciones entonces pues a ver también usted ¿cuántos años tiene al frente de BIPSA? Ya llevo 10 años 10 años ¿y usted qué horario de trabajo tiene? Pues 9 y media de la mañana a 4 y media de la tarde ¿Usted permanentemente durante el funcionamiento de la empresa? Correcto y digo disponible las 24 horas por cuero Muy bien entonces creo yo que usted puede tener noción clara por el horario de trabajo y la experiencia que tiene de quiénes son los principales usuarios de estos aviones y de estas empresas que se han contratado que se han subcontratado que ya como lo exhibía la diputada Mayuli y entonces saber si en la subcontratación de aviones venían incluidos el Air Jets qué modelos qué características y pedirle reiterarle mucho que nos diga usted quiénes eran los pasajeros que más utilizaban estos servicios si usted estaba todo el día en la empresa si solamente hay 318 operaciones o entiendo que esas operaciones son solamente de las aeronaves aquí no aquí no nos está usted rindiendo ningún informe de lo que subcontrató entonces yo le pido seriedad y respeto a esta comisión porque aquí no está una información parcial solamente aeródromos y por lo que acaba de exhibir la diputada está usted omitiendo en este informe lo fundamental del gasto de la empresa de Bipsa y eso señor director no es posible pero bueno para que vayamos sentado en materia quiero pedirles que podamos ver el reportaje que se hizo público en medios de comunicación sobre sobre los viajes que usaba la clase política en el estado y a partir de aquí pueda usted responderle lo que le he preguntado adelante por favor es un avión Piper Seneca es el taxi aéreo que utiliza la clase política de Quintana Roo financiado con recursos públicos funcionarios del gobierno del estado legisladores alcaldes dirigentes del PRI y familiares de políticos lo usan para viajar entre Cancún y Chetumal un trayecto que por carretera se hace en cuatro horas durante el gobierno de Roberto Borges los políticos de Quintana Roo han realizado más de 469 viajes en ese avión de la empresa Bipsa Servicios Aéreos Ejecutivo Sociedad Anónima Bipsa esa se ostenta como sociedad anónima pero es propiedad del gobierno del estado el mismo gobierno es su principal cliente y además es una empresa cero rentable suele presentar pérdidas económicas en la administración de Roberto Borges Bipsa esa ha recibido más de 1.200 millones de pesos el doble de lo que su administración ha destinado a la Secretaría Estatal de Turismo la principal actividad económica de la entidad las bitácoras de vuelo obtenidas por despierta vía la ley de transparencia documentan el uso que han dado a las aeronaves más de 60 políticos funcionarios y sus familiares todos ellos cercanos al gobernador Borges y al PRI en el avión Piper Seneca han viajado el mandatario estatal sus hermanas Cecilia y Rosa los ex gobernadores Félix González Canto y Joaquín Hendricks lo siguen usando el hoy senador Félix González Canto quien dejó la gubernatura el 4 de abril de 2011 volvió a utilizar el avión del gobierno un mes después de terminar su mandato de mayo de 2011 a mayo de 2015 se subió en 18 ocasiones también transportó a su esposa Narcedalia Martín a su cuñada Sonia Martín quien en 2011 llegó a ser la única pasajera en la aeronave al consultar el costo de un vuelo en el Piper Seneca VIP SAESA informó que la hora vale 12 mil pesos más 350 pesos del impuesto aeroportuario por pasajero el 18 de febrero de 2015 cuando el PRI realizó en Chetumal y Playa del Carmen en sus convenciones internas para escoger candidatos a diputaciones federales el delegado del PRI Ulises Ruiz voló entre ambas ciudades acompañado de otros cuatro dirigentes del partido entre ellos Raimundo King presidente del partido en Quintana Roo en ese mismo lapso King utilizó el avión Piper Seneca en 13 ocasiones su esposa Mayra Guitián y dos menores de edad también se han subido dos veces a la aeronave de VIP SAESA de acuerdo con los registros oficiales el último viaje de ambos fue el 9 de mayo de 2015 en un vuelo redondo de Chetumal a Cancún VIP Servicios Aéreos Ejecutivos fue creada en 1994 como empresa privada y dos años después el gobierno del estado concretó la compra de 48 acciones de la empresa las otras dos acciones pertenecen a la administración portuaria integral de Quintana Roo por lo tanto el gobierno es el propietario en su reglamento interno dice ser una paraestatal el consejo de administración lo integran los funcionarios de primer nivel el gobernador es el presidente el secretario de gobierno es el secretario y el tesorero del consejo es el titular de las finanzas estatales en su página de internet VIP SAESA señala que cuenta con una flota de cuatro aeronaves y administra seis aeródromos en Quintana Roo sus servicios los presta a cualquier persona pero las bitácoras de vuelo revelan que el gobierno estatal es su principal cliente y benefactor información de transparencia del estado de Quintana Roo revela que en 2011 el primer año del gobierno de Roberto Borges recibió 229 millones de pesos en 2012 VIP SAESA obtuvo ingresos por 205 millones de pesos pero registró pérdidas por 649 mil pesos según documentó la auditoría superior de Quintana Roo a pesar de los números rojos los diputados priistas Pedro Flota y Marcia Fernández aprobaron la cuenta pública de la aerolínea en la que también han viajado en 2013 2014 y 2015 su presupuesto inicial rondó los 204 millones de pesos pero en 2016 le autorizaron 246 millones de pesos a pesar de que el año anterior tuvo un déficit de casi 16 millones de pesos de acuerdo con un reporte financiero de la empresa los funcionarios que planean cada año cuánto dinero se entrega a la aerolínea también son sus pasajeros Eliezer Villanueva subsecretario técnico de finanzas del estado ha viajado en por lo menos 23 ocasiones su esposa Violet Elcure directora de planeación y control gubernamental lo ha hecho 14 veces en el avión Piper Seneca otros pasajeros destacados son la diputada federal Sara Latife Carlos Mario Villanueva hijo del ex gobernador Mario Villanueva Rosario Guerra ex delegada del CEN del PRI y Mauricio Góngora candidato del PRI partido verde que en junio perdió las elecciones a la gubernatura se buscó la versión del gobierno de Quintana Roo y el director de VIP Saesa no hubo respuesta pues director ahí están los temas que la gente quiere saber sobre una empresa una empresa de participación estatal tiene usted el uso de la voz gracias diputado bien como pues se pudo apreciar en el en el reportaje este por la información fue obtenida a través de transparencia no se puede ahora sí que negar porque bueno ya está son documentos oficiales ¿no? a nivel federal que hay que cumplir para las operaciones aéreas este efectivamente como aparece en el ahí están los documentos los las personas son hombres que se mencionan en el en el video efectivamente eran eran las personas que hacían uso de las aeronaves este pero sí me gustaría otra vez mencionar o citar pues el procedimiento de contratación a mí el cliente gobierno del estado en este caso la secretaria particular era la que la que llevaba el control de agenda y podía disponer oficiales mayor que podían disponer de los activos ellos me solicitaban a mí un servicio bueno no a mí directamente a las personas encargadas de coordinar los servicios solicitaban el servicio y se les proporcionaba la aeronave y nosotros no teníamos control de quién se subía porque ellos a final de cuentas decidían qué personas iban a hacer uso del servicio y bueno ese es el procedimiento que habitualmente se seguía me hacen el comentario de que si sabemos o tenemos una lista de pasajeros a grandes rasgos o de manera muy general pues el obviamente el ejecutivo del estado era el que hacía uso de los servicios en los jets ya no me dejaron concluir pero este referencia iba iba a ser el comentario de que ya para el año 2013 igual se contrató los servicios de un helicóptero igual de a través de Villarrica correcto y un helicóptero 150 horas de qué año es esto eso es del año 2011 a el mes de julio de este año dijo toda la administración al mes de julio y el helicóptero el helicóptero ese empezó a operar a partir del año 2013 150 horas correcto 150 horas a 4 mil 500 dólares ese es el contrato verdad y el helicóptero que empezó a operar en en el año 2013 ahorita no tengo en mente más bien no recuerdo el mes pero bueno fue en el 2013 que empezó a operar el helicóptero con un mínimo de 25 horas mensuales a 3 mil 250 dólares la hora 25 horas mensuales mensuales a 3 mil 250 dólares la hora en el 2013 pero me gustaría precisar el la fecha o el día director con su permiso el contrato comenzó a ejercerse primero de enero 2014 2014 25 horas mínimo a 3 mil 250 dólares por 20 pesos el helicóptero el helicóptero nos da 1 millón 625 mil pesos del helicóptero mínimo es 4 mil 500 dólares la hora el del helicóptero apenas nos los iba a decir el licenciado 3 mil 250 dólares la hora mensualmente o son 81 mil 250 dólares nada más para aclarar algo si me permiten de este tema en particular teniendo un helicóptero desde el ¿qué? no desde hace 7 años de mantenimiento preferimos rentar ya mejor uno y estar pagando los servicios de esa renta ¿es correcto? sí así lo consideraron ellos en su caso perdón antes de la palabra el diputado Celaya que sigue en la lista usted habla que el contrato de las dos aeronaves con Villarrica eran por 150 horas mensuales y el helicóptero por un mínimo de 25 horas ¿pudiéramos saber exactamente cuántas horas fueron las que finalmente se utilizaron esas dos aeronaves y el helicóptero? digo porque pudieron haber sido lo mínimo que les pagaban era eso era el contrato mínimo pero queremos saber si fuese lo que utilizaron utilizaron más horas tanto el helicóptero como los aviones ¿tiene ese dato? no lo poseo porque como yo no yo no operaba la aeronave lo operaba el directamente el propietario que es el operador oficial así como yo opero las aeronaves pero ¿quién hacía el pago? digo el pago era transferido de la Secretaría de Hacienda hacia nosotros y nosotros ya le pagábamos entonces la pregunta permíteme reventar la pregunta quiero saber ¿a cuánto asciende el monto total que Vipsa esa pagó a Villarrica por la contratación de las diversas aeronaves que hayan sido ha mencionado dos pero no haber sido más no lo sabemos y a otras empresas a las que Vipsa haya subcontratado y ya haya salido el dinero de Hacienda de hecho fue parte de lo que pedí los contratos que no digan el monto seguramente no traen la copia seguramente habrán los contratos fijos pero tal vez en algún otros servicios adicionales habrán otros a conocer todos los servicios todas las facturas porque a través de los contratos finalmente como viene el subcontrato pues al final a través de la empresa se pagaba eso entonces debe poseer usted la información acerca de las facturación sobre todas esas rentas esa es la pregunta ¿cuál es la facturación que se hizo de estas empresas que hayan subcontratado tendrán el dato? sí sí lo tenemos por favor escuchamos pero no sé si quieran continúo dando la respuesta porque me la pregunta primero que fue ¿cuánto se facturó en el 2015 y en el 2016 en el gobierno del estado? en el gobierno del estado se facturó 190 millones 431 mil 790.90 en lo que va el 2016 son 161 millones 387 mil 268.78 el poder legislativo contrató con 565 mil pesos en el 2015 y en el 2016 274 mil 683.55 y fueron para trasladar al presidente de la gran comisión por lo general nada más ahí en particular en el poder legislativo te pediría la ruta de esos transportes del anterior presidente del congreso con casi un millón de pesos ¿no? por favor diputado adelante por favor con la cifra de facturación con la empresa Villarrica no permíteme permíteme todavía faltan datos ahí que le pedimos ok lo que por ejemplo en el 2011 se tuvo un ingreso de 230 millones en el 2012 205 en el 2013 174 millones en el 2014 203 millones en el 2015 208 millones y en el 2016 168 millones en lo que respecta a egresos en el 2011 229 millones en lo que respecta 2012 206 millones 2013 180 millones 2014 202 millones 215 224 millones y 2016 147 los resultados del ejercicio en el 2011 fueron 367 mil pesos una utilidad en el 2012 una pérdida de 649 mil en el 2013 6 millones de pérdida en el 2014 764 mil en el 2015 15 millones de pérdidas y en el 2016 21 millones de utilidad nada más faltó una facturación se cae en el poder legislativo por eso es el congreso el poder legislativo y el partido partidos políticos partidos políticos se facturó 450 mil pesos a qué partido al perigen 400 y 50 mil obviamente ya está pagado en proceso está requerido varias veces para pagar no se ha pagado este dinero no les ha pagado el PRI este dinero no no diputado a ver estas cifras que acabas de dar de 229 millones 20680 mi pregunta es mi pregunta es si este dinero son los egresos por la contratación por la subcontratación de de naves si si es todo es el conjunto tendríamos que dar porque tenemos varios conceptos de facturación no solo es aeronaves diputado d'arro martínez nada más para concluir entonces entiendo que pues trabajan a crédito y todo si todo es hoy todo es crédito bueno qué bueno para es una empresa del estado de hecho es la la verdad es la estrategia porque nos dan financiamiento a las empresas y nosotros hacemos el proceso administrativo gracias diputado Zelaya por favor tiene el uso de la voz muchas gracias diputado presidente antes de antes que nada eh coincido con lo mencionado con el diputado presidente de esta comisión creo señor director que el haber venido a una comparecencia ante el poder legislativo y habernos dado una carpeta que realmente contiene una información incompleta creo que entonces no sé con qué intención vino hacia esta soberanía porque creo que lo fundamental es especificar los recursos que se ejercieron hacia dónde se ejercieron y nada más por los datos que nos acaban de dar pues realmente si mensualmente hubo una erogación aproximada de 300 de 13 millones 500 mil pesos hacia una empresa por la renta de aeronaves pues yo no entiendo cómo es que en esta carpeta que usted viene a darnos como un tema informativo de su de la dependencia que usted tiene pues no lo haya incluido de verdad que en ese sentido coincido con el diputado presidente y a eso yo quisiera abonar que pues antes que nada quizás se preguntará por qué está usted en esta comparecencia y pues déjeme decirle que para la constitución del estado de Quintana Roo en su artículo 160 dice que para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán entre servidores públicos aquellas aquellas empresas de participación estatal municipal y fideicomisos públicos del estado así que en ese sentido se encuentra en esta comparecencia en esa calidad y evidentemente sometido a ese tipo de responsabilidades a las que hubiera lugar y creo que si bien usted mencionó un informe aquí por escrito no poniendo la información pues también hay un hay un caso señalado en que todo servidor público que comparezca ante esta ante esta soberanía pues tendrá evidentemente que rendir la información que se le esté pidiendo por parte de los diputados y que evidentemente está correlacionado al artículo constitucional que le acabo de leer en ese sentido quisiera vertir algunos cuestionamientos y también parte de una reflexión que creo que es de interés de todos los ciudadanos y en ese sentido va el poder saber el que con fundamento en que digo usted hace rato nos mostraba no es parte del consejo de esta empresa usted es ejecutor de lo que acuerde esa empresa bueno ese consejo en ese sentido hay aproximadamente estos dos aviones en donde pues cuando menos la gente que nos está viendo en redes a mí me comentan que esta matrícula XAUHQ que era a decir de usted de que tenía un contrato de 100 horas mensuales ese avión estaba al servicio de la señora Mariana Zorrilla y la XAURQ con 50 horas mensuales contratadas estaba a disposición del gobernador Roberto Borges esa información es correcta realmente la movilización lo reitero y la movilización de las personas yo no las podía saber porque directamente la coordinación de giras o la secretaria particular eran los que disponían del uso de las aeronaves a fin del día yo me venía a enterar de que sí efectivamente volaban indistintamente no era que estuvieran de fijo o a lo mejor tenían más frecuencia pero compartían el servicio de las aeronaves no era que estuvieran déjeme déjeme comentarle que en el tema de responsabilidades de los servidores públicos hay ahora sí que afectaciones por acción o por omisión luego entonces eran recursos públicos que se estaban contratando y en ese sentido usted como director y como ejecutor de la propia empresa en donde tiene participación estatal usted debió de haber visto que no se transgrediera algún tipo de legislación local federal o la que correspondiera porque cuando usted toma también protesta en el cargo evidentemente hace ese manifiesto luego entonces de haber tenido conocimiento de este tipo de situaciones que lo utilizaran personas distintas pues era su obligación el poder tener conocimiento e informar a su superior de que estaba siendo objeto o utilizado por personas distintas a algún servidor público por eso quisiera pedirle que informara a esta soberanía la bitácora de cada uno de los vuelos de cada uno de los vuelos a los que se llevó a cabo la contratación de este servicio porque estamos hablando de que si fueron de carácter oficial pues evidentemente debieron de haber sido pagados con recursos públicos de no haber sido de carácter oficial es decir que los que utilizaran este transporte no fueran servidores públicos estatales en ese sentido debió de haber existido una observación por parte de usted a su superior jerárquico y de no haberlo realizado pues evidentemente estamos ante una omisión por parte suya para poder ver el sano desempeño de esa empresa tiene usted las bitácoras lo que corresponde a nuestras aeronaves si se poseen si están disponibles obviamente a solicitud de ustedes las que no poseo por no ser yo el propietario operador o el concesionario del servicio es en el caso de las aeronaves externas me refiero específicamente a Villarrica y Potosina del Aire Potosina del Aire a ver puede ser la misma pregunta que hace el diputado Celaya explicarnos este documento usted que tiene experiencia a ver aquí hay una relación que nos hicieron llegar a través de las redes sociales de de empresas usadas por el gobernador Aerotaxi Villarrica Potosina del Aire Aerotaxi Villarrica llegada salida Cozumel Oaxaca Chetomal no lo sé usted puede explicarnos el documento estoy checando el documento obviamente tendría que checar tendemos como proveedora Potosina del Aire no 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 lo tenemos Aerotaxi Villarrica así digo esto no sé de dónde provenga esto si es este no ni de ningún sello no veo de dónde habría podido surgir esta información pero digo obviamente mientras sea Aerotaxi Villarrica aquí veo la matrícula efectivamente igual el extra coca hotel eco whisky este hotel eco whisky hotel eco whisky unión hotel quebec unión hotel quebec villa rica ok no estoy digo es una relación muy extensa entonces estoy revisando que efectivamente las matrículas que estén mencionadas aquí correspondan a servicios digo que esto tendría que obviamente revisarse y complementar porque a lo mejor no está completa la información entonces habría que revisarla este en cuanto al taxi aero villarrica solicitarle a ellos sus bitácoras porque son posesión de la de la empresa este documento Swissport Cozumel ¿qué es este documento? este es un cierre de plan de vuelo proveniente del aeródromo de Cancún procedencia Cozumel llegada al aeropuerto de Cancún en la matrícula Extra Coca Hotel Eco Whisky tenemos pasajeros Eliezer Villanueva y Roberto Borja el 23 de enero del 2014 ¿este tipo de documentos son los que manejan los aviones o los aeródromos? este es un servidor este es un es un documento de un servidor de de aeropuerto o sea esta es una empresa que presta servicios en el aeropuerto ¿sí? es un despachador una oficina de despacho muy bien entonces este esto es un documento que obviamente está está fundamentado muy bien diputado Zelaya perdón muchísimas gracias diputado al revés mire este director pues evidentemente si se está haciendo la renta de un de una aeronave y se están erogando recursos públicos me extraña que me diga que no tiene las bitácoras de quienes abordaron ese tipo de aviones y lo cual eso no lo exime de la responsabilidad porque esta como también quiero hacerle reconocimiento a quienes nos están siguiendo a redes esta es una comparecencia ante el poder legislativo pero eso no limita que lo que no se rinda en esta comparecencia no pueda ser solicitado por escrito y con base en ello también tener las documentales de todo lo que el día de hoy se está preguntando y que seguramente será requerido de manera oficial para que se rinda el informe no solamente el que está compareciendo sino todos los demás servidores públicos que tuvieran que ver con este tipo de responsabilidades y mira si no tenemos la bitácora de vuelo me imagino que si tiene hacia donde se dirigieron estos aviones el documento que origina todo eso es la bitácora de vuelo por eso y les reitero la disposición a presentarles la información que ustedes me requieren ahorita en la presentación pues yo vine preparado para presentar lo que es la empresa y obviamente con el conocimiento de que me iban a preguntar sobre cuestiones propias de la actividad y de los hechos que se han hecho públicos lo cual digo es una gran cantidad de información que por lo mismo yo me me pongo a la disposición de la legislatura para satisfacer todas sus dudas al 100% o sea no se está ocultando nada de hecho los todo lo que nuestros estados financieros y presupuestos están disponibles en la unidad de transparencia y lo que procede es ahorita hacer las aclaraciones pertinentes a lo que estamos en lo personal en total disposición de hacerlo obviamente las preguntas que me hicieron en este momento pues si es una gran cantidad de información si hablamos de simplemente del número de operaciones que tenemos nosotros este sería traer este cajas de archivo muerto pero esa información la podemos preparar de acuerdo a lo que ustedes me soliciten y tengan necesidad de conocer a fondo a eso me refiero no es una negativa de presentar información me presenté hice una presentación general de la empresa y ya de ahí todos los comentarios dudas que ustedes me hicieron el favor de manifestarme serán atendidas al 100% o sea eso es mi compromiso es mi obligación lo entiendo perfectamente y se se solventará toda toda duda que ustedes me manifiesten este digo es un tema extenso este y bueno hay la necesidad de solicitar información a terceros a autoridades federales aeronáuticas para conjuntar sí y dar la satisfacción a sus a sus dudas en ese en ese sentido con base en su experiencia cuánto vale aproximadamente en este tipo de aeronaves un viaje a Orlando Florida dependiendo del tiempo no sé y de la ruta o sea hay eso el costo de un vuelo pues depende de la ruta si ponemos por ejemplo si es Chetumal Orlando hipotéticamente este el tiempo de traslado a Orlando será alrededor de hora 30 minutos hora 45 multiplicado por el el valor de 4 mil 500 pesos pesos de dólares perdón ok y la instancia del avión allá tiene un costo ya está cubierto al momento de 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 hacer el contrato precisamente este es el avión se da por 100 horas mínimo a disposición si que puede ser de gasto adicional en pues obviamente los impuestos locales del lugar a donde se fuera el costo en Orlando por ejemplo el costo de impuesto más o menos posiblemente puede ser digo como yo no hago vuelos internacionales en mis aeronaves pero bueno a lo mejor una idea podrían ser 150 dólares por pernocta de la aeronave digo estoy hablando estimadamente no no tengo la precisión porque pues mis aeronaves no salen al extranjero a pesar de tener un permiso de taxis internacional este no damos servicios frecuentemente al extranjero pero bueno un promedio entre gastos de aeroportuarios o impuestos o impuestos taxis que hay que pagar podrían fluctuar a lo mejor entre 100 150 dólares de gastos adicionales ok y mire director y para que también la ciudadanía que nos está viendo pues sepa que este tipo de pregunta lo estamos haciendo porque en todas las comparecencias que hemos tenido hemos visto como hay hospitales que no han sido habilitados vemos centros de salud que por dos o tres millones de pesos no están en funcionamiento para atender a ciudadanas ciudadanos que el día de hoy están padeciendo algún tipo de enfermedad y vemos vergonzosas las cantidades millonarias que se están haciendo en solamente para movilizarse rápidamente y si si vamos a meter vamos a seguir con el dedo en el renglón para ver hasta dónde están viajando a dónde viajaron bajo qué circunstancia fue que realizaron estos vuelos porque creo que el uso de recursos públicos para para cuestiones personales de amigos o de compadres es algo que no puede ser tolerado en la administración pública y de verdad que eso es una un tema de indignación social y si quería comentarlo porque creo que si la compañera Mayuli no hubiera hecho la pregunta respecto al tema de estas aeronaves pues iba a quedar en el aire y sin y sin entrar a fondo espero confío en que haya sido en un acto sin que haya habido pues algún tipo de omisión de su parte de no habernos mencionado esos contratos esas cantidades de recursos pero si el que tantos y tantos millones y millones de pesos se vayan para un tema de solamente tener movilidad si es lacerante para un estado como el que tenemos en Quintana Roo con tantas y tantas carencias sería cuánto señor secretario gracias diputado Celaya tiene la palabra la diputada Laura Beristain y en la orden del día después de la diputada Beristain sigue la diputada Gabriela Angulo diputado Carlos Mario Villanueva diputado Bado Jesús Etina y la diputada Jenny Juárez adelante diputada Beristain si muy buenos días pues aquí estamos en este tema a ver la pregunta número uno es veraz para usted el documental que sacó la empresa Televisa si o no si ok hablando de un estado que tiene ingresos millonarios en euros y en dólares y que tiene carencias de la a la z en los temas de salud de educación de movilidad de transporte público ¿no? ¿está usted a cargo de la empresa VIP servicios aéreos ejecutivos SADCB ¿sí o no? sí ok ya ya se habló de que estamos hablando de lo que contiene el informe del quinto año de gobierno de Roberto Borges ¿sí o no? sí ok del total de los ingresos y usted no conoce la respuesta concreta para la ciudadanía de cuánto le facturó al poder legislativo de la décimo cuarta y usted no conoce la respuesta del total de los ingresos de cuánto se facturó a nombre de organismos descentralizados y o entes públicos de la administración anterior y usted quien tiene a su mando la empresa no conoce la respuesta de cuánto se facturó a nombre de terceros por concepto de traslados a empresas privadas y usted no conoce la respuesta del total de la flota aérea que posee usted no conoce las respuestas de la diferencia de los egresos de los ingresos déficit superávit y usted no conoce las respuestas mantenimiento de los aviones a su cargo desde el inicio de la administración anterior tiene usted 10 años en la empresa es así y no conoce las respuestas aviones traslados familiares de funcionarios partido de la revolución institucional el PRI procesos electorales usted ocupó el avión alguna vez hizo algún viaje personal ahí nunca jamás nunca se subió no los conoce por dentro si los conozco por dentro porque obviamente son parte del activo de la empresa y hay que hacer verificaciones para ver la necesidad de mantenimientos y mantenerlos operativos pero que haya hecho uso de alguna aeronave en todo este tiempo no lo invitaron solo faltó usted para 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 dar efectivamente lo digo con respeto porque como ser humano ya después mujer legisladora hoy con el voto ciudadano de toda la gente que nos hace favor de vernos de todos los compañeros que hoy están aquí que seguramente padecieron temas de salario de seguridad social de infonavid de acceso a la vivienda y no se les puede cubrir porque siempre la respuesta es no hay recurso y no tengo tiempo para atenderte o los egos de de las diversas fracciones parlamentarias ¿no? y resulta que estamos hablando con una empresa que en uno de los rubros tiene un gasto de 13 millones 500 mil pesos mensuales en uno de los rubros ahora se han poco poco descubierto estamos haciendo un trabajo de cangrejos en la arena yo lo persigo y usted contesta si veo el tema energético hoy con la empresa BIP servicios aéreos una falta de claridad una falta de respeto a la décimo quinta legislatura claro que es un tema extenso en el cual usted no satisface a la legislatura a la décimo quinta legislatura usted sí sabe para qué fue invitado sin embargo vino con recelo no tiene conocimiento del actuar de la empresa es una empresa propiedad del gobernador Roberto Borges y que el primer usuario fue el gobernador Roberto Borges y su equipo más cercano y no habría por qué negarlo si todo el mundo lo sabe solo usted está haciendo un uso indebido del tema que se llama la verdad ante un estado ¿es usted quintanarruense? así es ¿nació en Chetumal? ¿dónde naciste amor? bueno yo nací en Guadalajara ¿cuántos años tienes viviendo aquí? toda la vida de hecho aquí me registraron ¿crees que eres leal a la soberanía de los quintanarruenses? sí ¿conoces los hospitales del estado? sí he tenido oportunidad de hacer uso también de ellos yo siento omisión y una falta de respeto muy fuerte a todos los compañeros porque son los primeros que están aquí presentes nos hace usted perder el tiempo yo le sugiero que para los próximos desarrollos de sus labores en las empresas que tenga usted a bien representar sea usted más claro más responsable más veraz yo entiendo 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 de dónde se viene pero a 10 años o sea usted sirvió a la legislatura donde gobernó Félix González Canto y después donde gobernó Roberto Borja Angulo pero llegó a usted hoy a otro lugar y le pido que sea sumamente respetuoso y claro de los tiempos de las respuestas de lo contrario esto no va a funcionar y creo que la gente hoy no está muy contenta yo tampoco estoy muy contenta no le ha podido usted contestar a nadie de los compañeros las cosas como son le sugiero que sea más responsable en su actuar en el futuro muchas gracias gracias diputada diputada gabriel angulo tiene usted el uso de la voz licenciado carlos buenos días yo tengo varias dudas veo que hay muchos aeródromos en varios puntos del estado pero me llama la atención porque en cozumel no hay un aeródromo no hay servicios de cozumel no se requiere bueno hay un aeropuerto internacional y aparte hay un aeródromo que es este privado entonces propiedad de quién es perdón hasta donde sé es del licenciado eduardo toledo ha usado los aviones a su cargo para trasladar a familias allegados a políticos de algún partido específico sin costo no o sea si han generado costo y si se han prestado servicios de transporte a miembros de partido pero si han generado costo y lo acabamos de manifestar hay un adeudo pendiente por parte del partido revolución institucional que no se ha cubierto entonces la razón es prestar el servicio y obviamente cobrar ejercer esa acción de cobro tal vez no dice bien mi pregunta se han dado algún servicio gratuito no no todos han generado un ingreso se factura por servicio prestado ok al cierre del año 2015 tenía un saldo de 22 millones 179 mil 306 pesos de retenciones y contribuciones a pagar a corto plazo a cuánto ascienden las retenciones laborales a los trabajadores por concepto de SAR IMSS Infonavit impuestos sobre la renta no pagadas a la fecha de los 49 empleados que tiene la empresa es perdón la pregunta de qué retenciones me está comentando no no escuché bien las retenciones por conceptos de SAR de Infonavit de impuestos sobre la renta no hasta al día de hoy lo que son las contribuciones o sí o retenciones de salarios con respecto a SAR Infonavit seguro social están cubiertas al día de hoy porque hay un saldo en el cierre del 2015 de retenciones de contribuciones por pagar de 2015 que se habrán pagado en 2016 en 2015 tenemos una deuda casi 3 millones de pesos pero de SAR Infonavit no de SAR no debemos absolutamente no que son retenciones de impuestos retenciones de impuestos pero ISR eso directamente con pues sí Hacienda Federal ¿en qué usaban el dinero de las retenciones que no pagaban oportunamente afectando a los trabajadores de la empresa? bueno en ese sentido no hay afectación a los trabajadores de la empresa porque son impuestos de la empresa con la Secretaría de Hacienda que es un tema diferente si fueran retenciones como repito de Infonavit SAR IMS ahí sí estaríamos afectando al trabajador las contribuciones son retenciones que hace la empresa por concepto de sueldos y salarios eso se le entera que eso se le entera a la Secretaría de Hacienda es lo que se tiene pendiente por cubrir no se le ha hecho ningún uso a ese recurso porque precisamente de lo que nosotros lo que el gobierno del estado le adeuda a la empresa están pendientes esos impuestos entonces necesitamos obviamente que hay un flujo para poder cubrir con esos impuestos pero bueno es derivado del endeudamiento del gobierno del estado hacia la empresa ok muy bien tiene la me falta una pregunta a cuando asciende el salario mensual con todas las prestaciones del director de la empresa el salario mensual son 58 mil bueno tenemos lo preparamos con con retenciones y me gustaría dar el dato preciso para no para no este dar un dato erróneo muy bien tiene la ya diputada no me va a pasar el dato ah bueno vamos a esperar bien sueldo mensual 51 mil 16 pesos es el es el neto con todas las prestaciones prestaciones el neto mensual a pagar ya con menos prestaciones y menos impuestos a pagar son 59 mil 810 punto 18 esto incluye este compensaciones también si son algunas compensaciones que existen este menos los impuestos y las retenciones correspondientes perdón cuánto gana usted en total en total son 59 mil 810 punto 18 pesos este sueldo es mensual mensual es mensual el importe es mensual es cuánto señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado obado por favor sean amable gracias presidente buenos días director es una sola pregunta y va enfocada a los bienes del estado estamos hablando que tenemos tiene incomodato el helicóptero el helicóptero no está incomodato ahorita solamente está en reparación correcto y la aeronave con la matrícula extra coca hotel eco whisky es cierto ok mi pregunta es la siguiente a partir de qué fecha de qué año exactamente entra en incomodato y por cuánto tiempo es el plazo del comodato en sí cuándo vence este comodato y para agrandar un poco más la pregunta de quién dependería la suspensión de este comodato cuáles son los términos y las generalidades de este comodato me interesa mucho saber ese tema ok la vigencia del de la aeronave séneca se firmó digo es que se han hecho adecuaciones precisamente para cumplir con los tiempos pero bueno si puedo si podemos localizar la la vigencia del del comodato del del séneca por favor y este bueno el comodato pues fija una fecha de terminación que es lo que quiero ahorita este precisar digo esa información este si la tenemos pero está pues obviamente en documento y hay que referirnos a ese documento para no dar una información que no es que es lo que quiero yo también evitar o sea no dar una información de la que yo en este momento por son muchas cifras son muchos números este se lo reitero bueno ya la la diputada berinstein no está este no es la negativa simplemente que así como me presento hoy con el conocimiento de la responsabilidad y de la información que manejo este estoy a disposición de la información que ustedes necesiten necesiten o precisen si no se si no se tiene en este momento es porque es pues muy nutrida la información y bueno no quisiera yo dar un dato erróneo en el cual yo también pudiera caer precisamente en dar mala información y que precisamente se puede interpretar como dolo o intención o mala intención entonces por eso yo igual les pido a ustedes que este de todos los temas que hayan quedado duda este me den la oportunidad para presentárselas en forma y de manera detallada y sí o sea estoy de acuerdo con el con el diputado Zelaya de que bueno hay que llegar al fondo de las cosas y esa es nuestra intención pero obviamente estoy aquí con varios diputados que obviamente todos tienen sus cuestionamientos todos tienen sus ideas este el tema lo conozco este pero bueno con precisión en algún algún punto pues sí es un poco complicado en este momento pero tenemos toda la información al día tenemos toda la información que ustedes necesiten este y bueno nada más diputado si me da la oportunidad de conseguir ese ese dato con todo gusto diputado ¿algo más quiere agregar? gracias tiene la palabra el diputado Jesús Cetina por favor buenas tardes diputadas diputados buenas tardes a todos qué lástima que diputado Raimundo Quim no se encuentra presente de hecho creo que ni una comparecencia ha venido y digo qué lástima porque lo hubiéramos preguntado aquí de manera directa a dónde viajaba con su esposa y él en estos en el uso de estas aeronaves BIP Servicios Aéreos Ejecutivos está constituida y conformada como sociedad anónima de capital variable y regulada por la ley general de sociedades mercantiles ¿es correcto? correcto de conformidad al artículo 6 de la ley general de sociedades mercantiles señala que la escritura constitutiva como sociedad anónima debe contener el nombre nacionalidad y domicilios de las personas físicas o morales que la constituyen infórmenos director a los diputados y diputadas y al público que nos escucha que nos observa esta comparecencia y a los medios a los que están por las diferentes redes sociales primero el nombre de los socios que constituían dicha sociedad porque sabemos como nos acaba de informar que las compró las 48 acciones 48 acciones compró el gobierno del estado de los socios que la constituían segundo ¿cuánto se pagó o cuánto sí se pagó por estas acciones en total y si se pudiera pues a cada socio y la última y ya en otra otra pregunta la empresa Milenio ¿ustedes también la subarrendaban? Sí eso ese es digo un tema que tenemos pendiente por solventar la relación de los principales bueno no principales sino clientes proveedores de los que hacíamos uso nosotros de esos servicios entonces esa información sí está pendiente por entregarse Ok porque esta es la empresa que hacía los vuelos internacionales si no me equivoco Sí en ocasiones Bueno es cuanto presidente Gracias diputado Cetina tiene el uso de la voz la diputada Jenny Juárez si es tan amable Muchas gracias presidente Bueno realmente pues ya hablamos de muchas cantidades que nos nos comenta que nos va a hacer llegar dicha información pero pues yo en el tema de los créditos cuando la diputada Mayuli preguntó si me quedó esos son los totales para cobrar el tema de crédito o cuánto es el total que tiene la empresa porque estamos hablando que son 48 acciones que son de los quintanarrenses y esto es una empresa y así mismo si ya tomaron las responsabilidades o sea ya se acercó el nuevo la nueva administración con ustedes para checar este tema los números y pues pues como sabe estamos transmitiendo en vivo y voy a compartirle una pregunta que hace una persona Ricardo Sergio Ricardo un ciudadano que dice que respecto a las finanzas internas de todos los millones que recibe cómo se distribuye tal ingreso quienes reciben la mayor parte dando seguimiento a lo que preguntan aquí el acta constitutiva digo si la constitución de las acciones los nombres de los accionistas anteriores a la compra a la adquisición de la empresa si los tenemos tendría que referirme a las actas para tener ese dato o sea si están físicamente las tenemos las actas de todas las de todas las sesiones pero bueno si me gustaría dar el dato con precisión o sea eso lo informaremos de manera precisa y documental obviamente ¿cuándo? cuando digo a partir de ahora de que salgamos de aquí vamos a estar reuniendo toda la información que nos solicitaron y yo personalmente obviamente ya con una coordinación previa con la legislación entregaría el documento para dar cumplimiento a todos esos cuestionamientos quisiera esa 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 forma para que se dé la información precisa y exacta le informo director la verdad es que la opacidad con la que ha operado servicios aéreos ejecutivos s.a.d.c.b. desde su constitución es reprobable los ciudadanos han requerido acceder por medio de solicitudes de información pública pero la respuesta constante ha sido que son datos reservados asimismo informarle que la página de BIP servicios aéreos ejecutivos s.a.d.c.b. en el apartado de transparencia señala que está temporalmente inactiva por lo que de verdad se le exhorta para que de manera inmediata ponga a disposición de la ciudadanía toda la información que es obligatoria que se publique de ley en la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Quintana Roo y la información que estamos solicitando de acuerdo La diputada Jenny había hecho unas preguntas también por el director para que le conteste Si me puede ahorita ya me perdí con la Bueno seré más breve este total del crédito por cobrar como de los créditos que ustedes como empresa facilitan y si ya tomaron las responsabilidades o sea la nueva administración ya tiene información de todo lo que está sucediendo sabemos que pues es una empresa y que el consejo de administración pues quienes lo presiden ya lo mencionó y pues compartía la pregunta de una persona que sus finanzas internas de todos los millones que reciben cómo se distribuye tal ingreso quienes reciben mayor parte del ingreso una pregunta de un ciudadano Bueno en cuanto a las cuentas por cobrar correcto exacto aquí tenemos no hay más no 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 es todo lo que tenemos pendiente por cobrar o sea por eso es la necesidad de que haya ese flujo para poder solventar algunos compromisos que ya tiene la empresa por vencer o por cumplir ese es el importe total de la del crédito de los créditos o cuentas por cobrar que tenemos ok este en cuanto a la pregunta en perdón en cuanto a la pregunta que sale por las redes es digo un poco ambigua no entiendo hacia dónde se quiere enfocar en los ingresos dice quiero entender que la financia ese dinero como se distribuye tiene reducido en mayor parte de bueno voy a repetir la mecánica nosotros prestamos un servicio y se factura por ese servicio esa factura obviamente representa el ingreso de la empresa y el ingreso como tal permanece dentro de la empresa y ese ingreso es el que sirve para nosotros pagar nuestras obligaciones y nuestros compromisos como empresa como taxi aéreo esa es la mecánica del flujo del ingreso dentro de la empresa y en cuanto al tema si ya hay un acercamiento ya hay un acercamiento este si ya ya hemos tenido un acercamiento con la actual administración este precisamente para revisar activos para revisar estados financieros este un poco más específico y de hecho este está programado que este en estos días haya otro otra otra reunión de trabajo para para ya presentar más información digo no la solicitaron y así como en el caso de aquí de la legislatura este se va a presentar en la forma y como ustedes lo están requiriendo bueno pues por mi parte es todo nada más esperamos copia de la información que va a ser llegada muy bien hemos terminado la primera ronda de intervención estaba pendiente el diputado carlos mario tiene usted la palabra diputado muchas gracias gracias diputado presidente la primera pregunta es en qué viaje salí yo en vipsa esa y creo que ya me lo me lo contesté yo solo si viajé en el 2011 fui transportado siendo presidente municipal no solicité ningún contrato no no contraté a la empresa nada más se me invitó a trasladarme de una ciudad a otra y se debiera algo pues que me digan para que lo paguemos digo no va a ser la de malas que luego no me corresponde porque comentaban aquí aprovechando que estamos en vivo había comentarios de Alfonso Pulido de Flor Berator de José Serrano que que con qué calidad yo podría estar en este momento cuestionando algo cuando se me menciona en medios nacionales que fui partícipe de un viaje ahí bueno nada más fui pasajero para que se sepa y pues nunca me dijeron que tenía que pagar así que hay que pagar algo con mucho gusto las preguntas son muy concretas digo lamento el estar viendo esta comparecencia porque no parece comparecencia hace falta mucha documentación preguntas al aire no se dan datos claros no se trae la información nos está pasando como con otros con otras dependencias que pareciera que en este examen profesional en el cual sí puedes traer tu acordeón para poder justificar las cosas no lo traen y me gustaría pedir más que hacer preguntas pedirle al presidente de la comisión de hacienda que sea muy específico con la auditoría en este tema de BIPSAESA en los contratos de las subarrendadas de las naves subarrendadas para saber exactamente las bitácoras de cada una de esas empresas ya que se tiene conocimiento de que eran de aviones que volaban al extranjero y tal pareciera que se tenía que subcontratar aviones para poder tratar de tapar a nivel local o esconder a nivel local algunos viajes que no les convenía a unos a otras personas de las listas y las bitácoras de vuelo pues también saber y tener conocimiento más que nada para poder identificar a las personas que no cumplían en su momento en la parte legal por no ser funcionarios entiendo que era una empresa de gobierno del estado y que en base a eso pues obviamente quienes hacían la solicitud a la empresa para poder trasladar deberían de haber tenido la lista de quienes sean los pasajeros y en su defecto quienes no contaban con la calidad de funcionario pues obviamente tener que solventar su transporte una pregunta muy directa ¿cuántas veces fueron utilizadas las naves las aeronaves de manera altruista por parte de la empresa para trasladar personas enfermas para trasladar casos médicos dentro del territorio estatal y nacional? Bien bueno en varias ocasiones el número pues igual prefiero checarlo en bitácoras si se ha prestado servicios de manera altruista sin costo alguno sobre todo en el caso de personas extraviadas o náufragos en la bahía y eso también a solicitud como apoyo por parte de las autoridades aeroportuarias en el caso de no existir en ese momento de otra aeronave si nos piden el apoyo para hacer sobrevuelos para reconocimiento o para búsquedas de personas extraviadas o aeronaves que han sido reportadas como accidentadas y bueno para el traslado de enfermos normalmente es el procedimiento habitual me solicitan el servicio el cliente por decir gobierno del estado se le presta el servicio para traslado de enfermos pero bueno eso si genera si en el caso específico de traslado de arreos peligrosos no hay tal traslado de arreos peligrosos curioso porque en una comparecencia nos dijeron que para eso también se utilizaba que quede nota presidente no hay tal traslado el secretario de ese plan afirmó eso es correcto no sabemos quién nos está mintiendo en este momento en el caso del combustible para las aeronaves también es derogación de la empresa supongo combustible para aeronaves si los montos de combustible porque no es el que estén inflando también las facturaciones el monto de los que tuvieran a los aviones parados y que estuvieran consumiendo combustible también pudiera darse ese caso y en el caso del helicóptero tengo entendido que después de varios años ya dieron hasta el monto creo que 27 millones para su reparación ¿hay alguna fecha límite para que se tenga que solventar este tema antes de que sea que se llegue a perder la aeronave que creo que es de oficialidad mayor de gobierno? sí tenemos como fecha límite el 30 de octubre para hacer un pago provisional de la reparación del motor y bueno se tiene que cumplir antes del tiempo para que proceda la reparación del mismo ¿30 de octubre de este año? de este año ¿y tienen el recurso? ahorita lo estamos gestionando precisamente con la nueva administración pero no tienen el recurso el recurso ahora no se cuenta con él es cuanto presidente gracias diputado Carlos Mario hemos abierto una nueva ronda de intervenciones se apuntó un servidor la diputada Mayuli y el diputado José Esquivel quiero empezar por reconocer al diputado Carlos Mario que haya sin que sea el compareciente haya tenido la honestidad de informar sobre su aparición en reportaje ojalá otros diputados también dieran la cara y explicaran cómo es que volaron Raimundo Kine el mencionado Elías de Villanueva y otros más lo segundo director decirle a usted que francamente se me hace poco creíble que usted no pueda tener información que le solicitamos cuando a través de las redes sociales en el transcurso de la comparecencia nos han estado llegando planes de vuelo que utilizaba el gobernador que utilizaba el IESER y esta información cómo es que la pueden tener los ciudadanos y siendo usted el director no la pueda tener en el mismo sentido me permito informar que mañana que nuevamente sesiona la comisión de hacienda donde una de las propuestas que vamos a plantear la solicitud de información al IPAE sobre todos los títulos expedidos durante la administración principalmente el último año junto con los dictámenes de la luz pues de una vez para que vaya operando la información mañana también vamos a incluir la aprobación de toda la facturación de vuelos y de subcontratación de aviones que se hicieron de aeronaves y las bitácoras de quienes viajaban les vamos a dar un plazo de 72 horas para que lo puedan cumplimentar entonces pues también para que le vaya ganando tiempo al tiempo respecto a las preguntas que deseo hacer una ya la hizo el diputado Carlos Mario que tiene que ver con si utilizaba para viajes de salud o algo así y tengo aquí una pregunta que me hacen a través de las redes ¿cuál es la política de dividendos y bajo qué políticas o criterios se le paga a los accionistas y cuál es este esquema de reparto de utilidades que hace la empresa bueno en este sentido perdón en el reparto de utilidades o a los accionistas igual ser una empresa de casa de gobierno del estado no se realiza ningún reparto de dividendos todo se queda para reinversión o sea para reinversión en la misma empresa perdón diputada diputada Mayuli por favor está ganando un vaso de agua de el justo tomar algo más director que te hagan un café un agua algo no gracias muy amable recomiendo que aporte información si no le van a traer agua de la llave a partir de ahora las comparecías van a ser así otra información no va a poner la llave muchas gracias si creo hay dos cosas me queda muy claro en algunas partes de su intervención licenciado que dice que no puede tener o no es de la competencia finalmente de la propia empresa por ejemplo la subcontratación finalmente pues el gobierno del estado en su momento el ejecutivo el exgobernador es el que definía si rentaba algunas otras de estas otro medio de transportación como ese sus dos jets y ese helicóptero que finalmente ahí también rentó pero creo que lo importante y aquí respecto a su participación y lo quiero decir con todo respeto es de que lo decíamos al principio lo estuvimos diciendo en las primeras intervenciones era de que este informe es una información muy generalizada de la empresa si es bueno saber el tema de cómo están las participaciones la conformación de la empresa pero lo importante aquí y la materia es finalmente lo que se ha cuestionado lo que se ha preguntado lo que se ha puesto a la mesa y no hemos tenido información yo creo y yo lo solicito con todo respeto al diputado presidente de esta comisión me ganó un poco en la intervención ahorita que lo mencionó creo que se lleva el director varios cuestionamientos varias solicitudes de información pero sí creo de así considerarlo con todo respeto lo digo presidente de la comisión de hacienda hacer el requerimiento de manera formal que sea por escrito en donde se nos otorgue toda la información y todo lo que se ha preguntado estados financieros o sea necesitamos y parte de lo que comentaba el diputado carlos mario en el tema de la revisión de las cuentas de la empresa esa auditoría o lo que lo que tengamos que ahorita van a venir finalmente el paquete también presupuestal y pues ahorita ya vemos que ya va a haber una primera gestión que es el tema para el pago que ahora es en octubre la fecha límite para la reparación del famoso helicóptero que hace siete años está en estado de que ya no no está funcionando y lamentable porque por ejemplo con los datos más o menos que nos otorgó pues prácticamente estamos viendo que fueron unos gastos totalmente excesivos por parte del ejecutivo del anterior ejecutivo usted decía que en el caso de un helicóptero nuevo son aproximadamente alrededor de 60 millones de pesos bueno decía 3 millones de dólares aproximadamente que es lo que cuesta la reparación de ese helicóptero que ya tiene siete años y por eso preguntaba porque también seguramente al pasar o estar en el abandono pues ya ni siquiera va a servir ¿no? entonces 27 millones de pesos se gastó el anterior gobernador por el servicio del helicóptero que rentó a esa empresa a la empresa Villarrica prácticamente casi 49 millones de pesos es decir con esa cantidad ya se pudo haber reparado y sobrado hasta en una segunda reparación vamos a decirlo así lo doble en ello es decir 27 millones de pesos sirve arreglar ese helicóptero y el exgobernador prefirió pagar casi 50 millones de pesos en la renta de un helicóptero para su servicio particular ni siquiera para las demás dependencias que supone que para eso es la empresa y también en cuestión de los dos jets por estos tiempo de estos contratos pues prácticamente por 907 millones de pesos estamos hablando estamos hablando para que lo vea la ciudadanía de que ya de verdad le decimos estamos cansados la ciudadanía de los actos de corrupción y de impunidad en Quintana Roo por eso no aceptamos que en una comparecencia nada más nos diga cuál es la conformación de la empresa estamos hablando de casi mil millones de pesos en el mandato de Roberto Borges en sus dos jets y en un helicóptero para su servicio evidentemente es una discrecionalidad que hizo el gobernador cuando hay una empresa del gobierno del estado que tenemos 48 acciones en participación en donde parece entonces ver que no tiene confianza en los aviones que le pertenecen al gobierno del estado que tenemos cuatro hay cuatro y tuvo que rentar su servicio muy particular como ejecutivo y que le costó durante la administración al erario público casi mil millones de pesos creo que esta es la situación tan grave tan grave en la que estamos y sobre todo hay que analizar usted bien lo puso en la presentación parte de la visión que tiene esta empresa es mejorar la calidad de vida de los quintanarruenses saber en qué mejora la calidad de vida de los quintanarruenses una empresa a la que nada más ha hecho servicio a funcionarios y a familiares de ellos para transportarse seguramente sus eventos políticos o con fines finalmente también a beneficio electorales en fin esto es una cuestión y el video que vimos y la investigación que hicieron de verdad estamos cansados y eso ha sido un foco para Quintana Roo en los últimos meses de conocimiento conocen Quintana Roo pero porque estamos en los índices más altos de corrupción de impunidad de deuda y de todo y de la falta de servicios mil millones de pesos solamente para que el ejecutivo pueda tener su propia comodidad aparte tendríamos que ver cuánto es lo que se ha gastado de los que son de la empresa y que se les dieron a los particulares a los funcionarios de las de estas dependencias que ya se señalaron yo sí creo Presidenta de la Comisión y con todo respeto me dirijo a esta a quienes se integran en esta Comisión creo que la solicitud debe ser ampliada en su totalidad estados financieros los nombres de los pasajeros de lo que respecta a VIPS a esa a lo que respecta a ello los contratos con esas con estas otras aerolíneas como Villarrica y otras que estuvieron comentando esos contratos porque al final a través de VIPS se hizo y cuánto fueron las facturas la facturación quién las emitió a través del poder legislativo al poder del ejecutivo del gobierno del estado a través de sus dependencias creo que lo que necesitamos conocer es de manera clara ya se lleva muchas de las preguntas como bien lo dijo el diputado Emiliano para adelantar eso porque es muchísima información y sí creo apropiado que tengamos de nueva cuenta que nos den esa información para poder revisar y pudiéramos ampliar pues los cuestionamientos con información que tengamos es lamentable pues que a la mera hora nos estén dando la información y pues no nos alcanza ni el tiempo para apuntar el señor que le acompaña director dio una serie de cifras que pues no da el tiempo suficiente y ni siquiera se puede ni nos las pueden proporcionar en este momento que haya tenido una oportunidad o que se puedan ver se puedan visualizar es la parte que creo que la diputada Laura Barista decía la opacidad de eso ya estamos cansados de eso es lo que quiere la ciudadanía y por eso estas comparecencias a partir de esta legislatura se están haciendo de manera pública para que se conozca y se transparente los recursos finalmente del Estado y de verdad no es un lo planteo esto con todo respeto a usted licenciado pero si finalmente es una obligación y un deber de nosotros los diputados de esta legislatura actuar apegado a la legalidad a la transparencia a la rendición de cuentas y seguramente el nuevo ejecutivo también hará lo propio sería cuanto gracias diputada nada más para informarle diputada que precisamente en la sesión de mañana vamos a hacer la solicitud como lo vamos a hacer con el IPAE también lo vamos a hacer con BIPSAESA le digo para que tomen nota los compañeros del equipo técnico de la Comisión de Hacienda para requerir toda esta información que tanto el diputado Carlos Mario como usted de un servidor hemos informado y que hoy no viene pero yo le hace rato le hice una pregunta al director que no me contestó ¿cómo es posible que la gente pueda tener información que usted no las haya traído? ¿no sabía usted que le íbamos a preguntar sobre qué empresas se contrataban qué vuelos hacía el gobierno ejecutivo? ¿por qué no nos traía usted una información de los aeródromos y de las aeronaves que son las que menos se utilizaban y no nos trajo usted la información real de las aeronaves que más se utilizó por parte del gobierno del estado? ¿por qué no trae usted la información que por una lógica elemental es lo que la gente está esperando y lo que esta comisión le iba a cuestionar? ¿por qué no trajo esa información? ¿por qué todo nos dice que nos lo va a mandar? ¿qué esperaba usted de la comparecencia señor director? ¿qué esperaba que le preguntáramos por qué no trae la información que se le requiere? bueno realmente yo como les comentaba se preparó la comparecencia como es una ampliación del quinto informe de gobierno sabía yo que venía precisamente a que me cuestionaran en aspectos de lo que ya es público sin embargo como le reitero nosotros tenemos en posición esa información ¿qué no la trajo director? bueno porque obviamente era ¿usted sabía que lo íbamos a cuestionar como lo está diciendo en este momento? y yo estoy dándole las respuestas de que efectivamente si requieren información precisa ya presentaremos todo de manera documental para precisamente cumplir con sus necesidades hay información que ahorita ya tenemos a la mano de lo que me han cuestionado ingresos egresos resultados por año pagos por ejemplo a proveedores es información que tenemos pero obviamente de todo lo que el mundo de preguntas que han surgido pues obviamente tenemos que consultar la información que tenemos y presentarla no es una no es una negativa si se tiene la información estamos para entregarla y yo bueno pues me acataré a sus solicitudes y a la presentación de la misma información no es una negativa aquí tenemos documentos que ya me han hecho llegar para en el caso de los proveedores pagos que se han hecho de 2011 al 2016 a cada proveedor aquí la tengo pero bueno así como hay esta información ahorita hay otra información que tenemos que imprimir que tenemos que presentar esos documentos digo no sé de qué es el hotel eco whisky esos documentos los tenemos nosotros también no están desaparecidos o lo que fuera están presentes en los expedientes de la empresa porque bueno así lo 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 indica la autoridad quieren que se presenten se presentan con todo gusto o sea no no hay la negativa de presentación de la información gracias diputado José Esquivel y con eso es la última intervención que tenemos apuntada diputado Carlos Mario y concluiremos que tengo compromiso en Cancún y voy por carretera gracias muy amable Emiliano tienen vuelos pues bien ya después de un buen tiempo de las preguntas que te han hecho y las respuestas que les has dado pues más que nada comentarle a los que nos siguen por redes sociales y que nos ayudan los compañeros comunicadores a los cuales agradecemos siempre su presencia pues nada más destacar como también ya se ha comentado en muchas ocasiones pero no quiero dejar de hacerlo porque las necesidades en Quintana Roo son muchas en temas sumamente importantes como es el tema de la salud yo creo que tanto el candidato los candidatos en su momento la gobernador diputados presidentes síndicos regidores la gran mayoría de las peticiones por no decir el 90% o el 90% eran referidas a temas de salud en donde estamos en un estado eminentemente rico por sus recursos naturales por la generación de divisas del extranjero y demás y bueno al mismo tiempo nos encontramos con situaciones en nuestro estado con municipios eminentemente pobres y después de ver y seguir confirmando con cada una de las comparecencias que los gastos son excesivos y que a la mera hora siempre se responde no hay dinero para gente que se está muriendo de leucemia de cáncer para niños con capacidades diferentes que están esperando la muerte en su casa o adultos mayores que preferirían estar muertos que vivos porque no tienen que comer entonces es excesivo lo que aquí se ha demostrado en pesos y también en millones de dólares lo que cuesta operar un avión lo que cuesta transportar a los políticos y a los familiares de los políticos que no es malo que tengan que tomar un viaje de aquí a Cancún por cuestiones de trabajo en donde lo relevante es hacer alguna actividad que genere un beneficio a la sociedad si hubiera que viajar cien veces para conseguir construir un hospital o una escuela pues vale la pena hacerse el viaje cien veces pero si vamos a viajar cien veces para satisfacer nuestras necesidades personales entonces como bien dice Emiliano pues que se vayan por carretera o si se pudiera hasta en bicicleta para que nunca llegaran a gastar un peso que no le corresponde o que no debe ser dirigido hacia esa actividad es nada más dejar sentado mi participación como parte de esta comisión no soy muy afecto a hacer muchas preguntas en las cuales las respuestas para palabras necias oídos sordos entonces lo que yo pudiera preguntarle siempre va a haber una respuesta como lo hemos visto con las demás personas y nunca son las certeras y nunca son las adecuadas si me escucha disculpen pero ya les escuché por más de dos horas y media y cuando no estuve aquí no crean que no les estuve escuchando estaba yo aquí atrás en el sistema de audio aprendiendo como se hacen las cosas atrás de donde están los diputados sentados y también fui ahí atrás porque me gusta ser espectador y ver de todos los ámbitos como se ve este tema ser diputado no es sencillo ser funcionario tampoco lo es pero ayer se lo decíamos a los de capa ser un funcionario y ser un funcionario callado eso y nada es exactamente lo mismo tú eres director de una empresa que está totalmente quebrada si yo lo transfiero a un negocio el que fuera mi administrador lo hubiera corrido hace muchos años y si además no me da ideas de cómo hacer las cosas pues más rápido lo correría o el negocio ya hubiera quebrado entonces las empresas del gobierno hay que quitárselas al gobierno cuando no son eficientes y efectivas ¿tú crees que esta empresa puede ser rentable? esa es una pregunta sí desde luego que sí manejada apropiadamente por parte de quien origina el gasto y me refiero no no a nuestra parte como empresa sino a la empresa o al cliente que genera ese gasto utilizando al 100% nuestras aeronaves nuestras instalaciones la empresa sería totalmente autosuficiente y redituable porque en esos periodos en que hemos tenido utilidades es porque se incrementó el uso de nuestras propias aeronaves que digo que es lo que nosotros como empresa siempre habíamos sugerido a nuestro a nuestro órgano a nuestro consejo a nuestra a la secretaría de planeación si tenemos activos usar nuestros activos precisamente ¿lo sugeriste en algún momento? en reuniones sí de trabajo en donde se planteaban la renta de determinados equipos claro sí hubo ese punto de vista para ver qué es lo que realmente convenía pero bueno a final de cuentas nosotros éramos un un operador un un medio donde a través del cual el el gobierno del estado pues satisfacía sus necesidades que ahí es a donde a donde usted está enfocando el tema aquí de la empresa es totalmente salvable sí este pero siempre y cuando se le dé el uso adecuado en la orientación moderada y obviamente buscando ahora sí un un beneficio y un bienestar para el propio gobierno del estado sí el propio gobierno y también la sociedad como decía el diputado Carlos Mario un tema de salud en el cual hay que volar para salvar una vida también eso no tiene ningún no tiene precio y vale la pena salvar una vida en un momento dado hay que retomar todo esto hay que darle una redirección redireccionarlo hacer que las cosas funcionen y bueno esperemos que no pierdas tu empleo porque pues me daría mucha pena correr a uno y contratar a otro ganas muy bien 59 mil si alcanza un poquitito para algunas cosas te felicito pero a lo mejor lo vas a dejar de ganar porque necesitamos alguien eficiente que haga una empresa rentable no está en mis manos deseo que no te despidan pero ojalá y se pudiera salvar esta empresa como muchas otras del gobierno como Hidroponia Maya de Carrillo Puerto que fue un boom que se vendió después a Chapur Dajer y que cobran 700 pesos a la semana los empleados y que aparte creo que el gobierno le sigue dando más dinero entonces eso es lo único que yo veo así como penoso te pregunté si eras de Chetumal me dijiste que sí me da gusto porque eres quintanarruense y eres del sur y a veces las oportunidades solo están en el norte y para los del norte aunque no se enojen los del norte pero es verdad pero bueno qué lástima que esto haya sido así que se hayan dado estos excesos tan grandes y que los que te deben pues te tienen que pagar yo cuando estamos aquí en tribuna y lo comento ya para dejar el micrófono pues a veces escuchamos a los diputados como hablan muy bonito a algunos se les da muy fácil a mí me gusta hablar pero creo que no hablo muy bonito pero cuando le hacen creer a la sociedad que las cosas son diferentes que todo está perfecto que las cuentas han sido bien utilizadas que nuestra deuda está garantizada 3 a 1 y cosas que que suenan bonito pero evidentemente están mal entonces el tema no es contra ti las preguntas las debiste haber respondido tú porque es tu responsabilidad el tema no es contra ti pero si es evidenciar de nuevo que los excesos fueron muchos que Quintana Roo está sumido en una deuda en miles de millones de pesos que sigue habiendo mucha pobreza y que la decimoquinta legislatura que es la que nos toca representar en este momento tenemos que hacer algo rápido no hay tiempo que perder y la idea no es seguir evidenciando a los funcionarios sino ir solucionando los problemas de manera inmediata los convoco a eso a los diputados los ciudadanos que nos ven ustedes siempre están con nosotros aquí verdad pero los ciudadanos que nos ven sepan que estamos haciendo las cosas bien y las estamos haciendo rápido no descansamos desde la mañana hasta la noche de 7, 8, 9 a 2, 3 de la mañana buscándole soluciones a los problemas graves de Quintana Roo y esos aviones si hay que venderlos pues que los vendan para construir una escuela o hacer o terminar un hospital y si se necesita un avión que sea un avión efectivo que realmente dé el funcionamiento como tal y que sirva también para temas de salud y en beneficio de verdad a la sociedad no solamente a los políticos que también parte de su función es volar evitar que el tiempo pase para que las cosas sean más rápidas y más efectivas es mi comentario en general y una última pregunta saber quiénes son los dueños de esta empresa a la que le rentan y le pagan tantos millones de dólares Villarrica Sí, Villarrica Sí, gracias El nombre de los dueños El nombre de los dueños De los socios Ok La empresa Villarrica está constituida bueno los dueños son la familia Ruiz de el estado de Veracruz tienen el grupo Intra también están ubicados ellos en la ciudad de Veracruz ellos ellos son los dueños Por eso me mandan los nombres Sí, correcto Correcto Sí, correcto Diputado Carlos Mario Gracias presidente Hacer un comentario en base a la historia de Vic Saeza Me toca conocerlo un poco porque mi padre cuando fue gobernador él inicia esta empresa de gobierno directamente con la intención y platico me amplio un poco en esto si me lo permiten se estuvieron rentando aviones se tenían que rentar helicópteros por diferentes situaciones en el estado hasta que el gobernador en ese entonces decidió el que mejor se adquiriera uno o dos aviones para dos temas principales la visión del turismo en el sur el por cual generan algunas pistas en Majahual en Pulticut porque había la necesidad de poder generar turismo en la zona sur que no se daba en la zona norte y si se iban a necesitar aeronaves y no había una empresa en ese entonces que pudiera generar los servicios pues el gobierno del estado ya tenía dos avioncitos y con eso querían ver la forma de generar turismo para la zona sur y obviamente ponerlos a la renta para cualquier particular que necesitar hacer algún viaje principalmente corto a las ciudades cercanas ¿por qué comento esto? porque la pregunta es ¿a cuántos empresarios que no sean políticos o cuántos de ellos tenían acceso a poder rentar esos cuatro aviones pertenecientes a la empresa de gobierno? porque lo que he escuchado acá es que hablan de que viajaban funcionarios y viajaban funcionarios y funcionarios y funcionarios y si estamos hablando que es una empresa y las empresas funcionan en base a te rento mi avión para tener ingresos ¿no existía algún dato o no hay algún dato de empresarios particulares que tuvieran acceso a poder rentar los aviones y que pueda permitirles a ustedes como empresas ser funcionales? respecto a esta pregunta me permito comentar que los aviones siempre han estado disponibles para la renta a terceras personas no son del uso exclusivo del gobierno está abierta la posibilidad de que particulares hagan uso de eso ¿cuántos particulares lo usaron? pues sería cuestión de checar en bitácoras para ver el uso de particulares porque las mismas bitácoras que nos van a dar después correcto sí porque digo ahorita nombres mentirían no pregunto nombres pregunto específicamente ¿tenían acceso los particulares realmente realmente a la renta de los aviones o había alguna instrucción por parte de alguien para que sean exclusivamente para el uso de funcionarios de gobierno no estaban abiertos a la renta de particulares ¿hubo renta? sí bueno sí hay rentas hubo rentas a particulares que es lo que quería pues corroborar con bitácoras si las hubo por lo menos no siempre porque lleva 10 años usted ahí supongo que de uno se debe acordar sí sí o sea tengo en mente el uso de algún servicio particular en específico en 10 años en 5 o 6 años atrás porque aquí curiosamente compañeros digo quien armaba el presupuesto de la empresa el tesorero era el mismo secretario de Hacienda que era el que asignaba el recurso y en base a lo que estamos viendo me queda claro que estamos cuestionando ya no si eran o no eran funcionarios sino si la aerolínea era nada más para disposición del gobierno del estado y nada más que eso sería totalmente lamentable porque una empresa como cualquiera necesita tener ingresos y si le hubieran dado la oportunidad y lo digo con respeto a quien estuviera a cargo que pudiera manejar la empresa tal cual y poder rentar los aviones a cualquier persona yo creo que hubieran tenido ingresos y no tendría números rojos ya no en el caso de lamentar los 14 millones de pesos de un elevador en un estadio cuando vengo hace un momento tardé un poquito en llegar porque me tocó ver a ver algunos casos de hemodiálisis en el hospital general y es lamentable ver que no tienen ahorita tienen 30 pacientes y no tienen una sola hemodiálisis ahorita y no las pueden comprar porque no hay recursos y estamos viendo un desfarro de recursos en cosas más personales de un grupo político que en cuestiones del estado es cuanto presidente gracias pues miren han concluido las las preguntas de las diputadas y diputados en la comparecencia del licenciado Acosta únicamente reiterar lo que ya se ha mencionado aquí que mañana aprovechando que sesiona la comisión de hacienda nuevamente para aprobar la solicitud de información al IPAE haremos lo propio con VIPSAESA la comparecencia en mi opinión es insuficiente no trae el licenciado Acosta la información que se les era por obviedad que se les iba a requerir por lo cual mañana haremos esta solicitud de información gracias a que las sesiones son públicas en esta decimoquinta legislatura podemos ir viendo lo que la gente está expresando en las redes sociales hay mucha molestia con respecto a cómo se gasta tanto dinero en gastos superfluos cómo no hay ni eficacia ni eficiencia en el uso de los recursos pero decirle también a la gente a los ciudadanos que la comparecencia solamente es el primer paso de un camino que esta legislatura ha emprendido para resarcir los daños al patrimonio del Estado y poder fincar responsabilidades a los servidores públicos que han generado este daño patrimonial que como lo dijo el diputado Esquivel y otros diputados estamos trabajando para que esto sea posible que hay instancias legales para proceder pero que comparezcan que contrastemos los datos que nos dan es una primera parte ya lo decía el diputado Carlos Mario vino aquí Juan Pablo Guillermo extitulado gracias a Dios de CIFIPLAN a decir que los aviones serán utilizados para traslados de reos y aquí nos dicen que no hay traslados de reos tampoco hay traslados hospitalarios pero en fin que sepan que esto es la primera parte o el principio de una investigación que hará la Comisión de Hacienda y la legislatura para poder resarcir y coayuvar en la en el fincar responsabilidades a quienes han utilizado el patrimonio de los quintanarroenses como un patrimonio particular no habiendo más intervenciones diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día informo a la presidencia que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la reunión en tal virtud agradezco la presencia de las diputadas y diputados que asistieron a la sesión de la Comisión de Hacienda del licenciado Carlos Alberto Acosta Gutiérrez director general de BIP Saeza y de la gente y medios de comunicación que acudieron y de la gente que nos sigue por las redes sociales y se clausura la reunión de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta siendo las 13 horas con 11 minutos del día 28 de septiembre del año 2016 por su amable asistencia muchas gracias gracias